de mañana saludos amigos que tal bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana como siempre cada día desde las 7 de la mañana estamos con ustedes llevándole noticias informaciones análisis comentarios un equipo profesional haciendo que usted comience el día bien informado y debidamente informado más que bien informado bueno hoy es 4 de diciembre del 2019 hoy es día de la publicidad y este día aprovechamos para felicitar y saludar a don fulvio usted es un publicista de alguna forma saludos y felicidades a los publicistas y a la gente ligada a la publicidad si así es muchas gracias amado buenos días gracias a dios por estas primeras horas de hoy miércoles y a todos los que siempre nos ven muchísimas gracias en nombre de teleno canal 10 y para todo el mundo señores siempre ese abrazo desde aquí a los dominicanos dominicanas que están fuera de su terruño querido esto es de mañana bien y saludamos al equipo de publicidad de este sistema de televisión este sistema de cable televisión vía satélite como este lenoro así es que a la gente de publicidad con departamento que está ahí abajo en la primera planta que funciona para la la perfección bueno saludos para ellos felicidades en su día día de la publicidad la pregunta del día mis amigos cuál es su opinión en torno a que el director de corazán eh llamó a empleados a votar por gonzalo para no perder sus empleos eso es llegar a un nivel de chantaje inaceptable digamos eso por por escrito ya lo habían hecho que se atrevieran a decirlo así públicamente en un discurso en un discurso ya ya eso es eh fuera de serie así pienso que hemos llegado a un nivel en que para los políticos los políticos creen que están en revestido de una condición de que pueden hacer y decir lo que sea y nadie le va a reclamar porque está bien lo dijo no es así porque no no es así el político que está ejerciendo una función de un empleado público se debe al pueblo así entonces cualquier cosa que haga el pueblo lo va a mirar así es un ejemplo también en dentro de la sociedad y esta partecita de del director de corazán demuestra una desesperación amado una desesperación de lo que está pasando con ese candidato y lo que está pasando en ese partido bueno vamos a ver cómo anda el clima allá afuera don fulvio que le parece bueno el clima está por darnos algo de lluvia de acuerdo a la oficina nacional de metrología tenemos un sistema frontal en nuestras costas nortes norte perdón eso está incidiendo en grandes campos de humedad que están siendo arrastrados por los vientos del este noreste y también una vaguada que está interactuando en los niveles medio de la tropósfera lo que está eh eh provocando que se produzcan eh aguaceros débiles a moderados especialmente a primeras horas de la noche y la madrugada hoy se espera amado que ya en la tarde avanzada empiece a caer su poco de lluvia por la ayer tarde yo yo tenía plana de subir de un pronto a a naranjo dulce hoy hoy será igual a llevar una planta que tengo ahí en casa que arreglé y veo que está nublado pero bueno no le doy mucha mucha miro la loma y la veo limpia aquí no va a haber nada que no oye me cayó un aguacero que por suerte no cogí para allá se arrastran esos campos nubosos de la zona norte y producen estos aguaceros que hoy también están las condiciones dadas para que eso pase hoy tenemos temperatura de veintiún grados y va a llegar una máxima de treinta y uno ya para la noche se pondrá en treinta grados tenemos un viento eh algo calmo y también tenemos una visibilidad adecuada durante el día y el sol empieza a verse ya en el horizonte a las siete de la mañana y se oculta para los ojos de los mortales a las seis dos de la tarde estas son las condiciones si en esta latitud del mundo así es bueno entonces habrá una una agüita sí 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 a finales de las horas de la tarde sí parece que sí buenos días sócrates como se siente muy bien muy bien alguno de los los hijos de ustedes participó en en la prueba de pizza como le fue hablamos de eso después te envía saludos sócrates a una admiradora tuya y dice que tú tienes que afeitarte eso lo dice ella y las mujeres son las que saben lo otro es que calimán te manda saludos también calimán saludo para calimán calimán va a ser mi vecino ya tú sabes bueno vamos a ver un mensaje que nos tienen la gente de la casa de los salones don nicolás hidalgo adelante mis amigos de vuelta con ustedes en su programa de mañana antes de pasar a las noticias deportivas que ya está aquí tony garcía con nosotros yo quiero saludar a un amigo un hermano de esos hermanos que la vida te permite elegir porque la naturaleza te obliga a cargar con unos que hay que cargar con ellos obligatoriamente pero la vida es más justa porque te permite elegirlo se trata de robertico reina mi hermano así es que para él que nos está viendo me manda un mensajito ahora saludo para robertico un abrazo desde aquí roberto y nada esa ese contacto lo hemos medio perdido últimamente pero ese cariño se mantiene a la distancia don tony garcía buenos días buen día amado temprano aquí en el día de hoy eso como que como que te forzaron a madrugar no 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 yo siempre estoy yo siempre estoy listo para tomar los primeros turnos así es los primeros turnos al bar exacto buen día fulvio muy buenos días pero me gustan los deportes o sí sí me gusta también interactuarlo aquí con ustedes buen día sócrates y le dieron y le dieron a mes y el sexto balón que no pero que él sabe de eso le dieron a mes y el sexto balón aunque sócrates no quiera precisamente con esa noticia que tú dices vamos a iniciar el sexto balón de oro de lionel messi en la liga española fue la noticia que acaparó toda la atención en el día de ayer en los medios europeos el argentino pues se convierte en el máximo ganador de esta de este galardón por encima del portugués cristiano ronaldo leonel messi el cual cuenta con seis balones ya en en toda su carrera en la liga española con el equipo del barça el barça mira y quiere que te diga algo un día como hoy murió sócrates el el famoso baloncetista este brasileño brasileño una leyenda del 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 fútbol brasileño yo no sabía que a los sentidos balón que a mes y futbolista yo no sabía que a mes y en argentina no le habían dado mucha mucha atención por su tamaño y que el barcelona lo acoge y empieza a mes y y empieza un proceso de trabajo científico doctoral hormonal en el para darle un poquito de tamaño o sea que la pulga el chamo tiene oportunidad todavía no hay duda de que este premio siempre estuvo hubo una hegemonía en este balón de oro entre el portugués cristiano ronaldo y leonel messi hasta que se rompió en el año dos mil dieciocho al año pasado cuando lo ganó el croata luca modric quien fue el que le entregó ahora el balón de oro precisamente a leonel messi antes de que entrar a esta esta disputa entre messi y el portugués cristiano ronaldo ya le había ganado el el futbolista brasileño ricardo ikenson dos santos espero que mayor conocido como caca así se le conoce a él yo me recuerdo esa serie que decía el el narrador se viene caca pero bueno cuando iba con la pelota en el centro a anotar gol gol de caca y ahí está precisamente ayer martes tres patrick johnson fue el que lanzó contra el equipo de leones del escogido hoy lanza el nativo de bonava de alberto mejía el zurdo aquí en san francisco de macorris el zurdo josé de paula para el jueves cinco y para el viernes seis aquí contra las águilas el norteamericano crey estén esa es la rotación del conjunto de gigantes para esta semana donde se estará jugando solamente exactamente hasta el viernes seis eh no porque el juego de de las leyendas es el domingo ocho y entonces ese día hay una actividad especial en el estadio quisqueya en noticia de grandes ligas eh ya hay noticia de que esta semana Gerrit Cole y Stephen Strasburg se estarán reuniendo con el equipo de los Yankees de Nueva York para escuchar su oferta ya eh hay confirmada una reunión para cada uno de estos lanzadores Cole viene de ser el líder en ponches de la liga americana y Strasburg viene de ser el jugador más valioso de la serie mundial estos dos jugadores se enfrentaron en la serie mundial porque sus equipos ahí fueron los protagonistas tanto Washington como Houston pero ambos están agentes libres y están escuchando ofertas van a escuchar otras ofertas pero la oferta que le tienen los Yankees es una oferta muy tentativa y sobre todo daría al traste con una contratación que pasaría si eh Gerrit Cole y Stephen Strasburg Freeman con los Yankees que se tienen que quitar sus barbas y Cole se tendría que cortar el pelo porque hay una tradición ahí en ese conjunto de que todo el mundo tiene que jugar afeitado rasurado ahí no se acepta barba no se acepta nada de cabellos largos nada de eso eh un bigote de forma moderada si se permite pero en los Yankees son muy severos con este tipo de cosas eh pasando a otra información pero de la NBA Kyrie Irving puede perderse dos partidos más con el equipo de los Nets de Brooklyn este jugador que lleva fuera ya unos nueve partidos debido a una lesión en el hombro derecho y está siendo reemplazado por el sexto hombre del equipo de los Nets Spencer Didwick quien en la ausencia de de Irving está promediando unos veinticinco puntos por partido mientras que este jugador Kyrie Irving eh promediaba antes de la lesión veintiocho punto cinco por partido y siete punto dos asistencias un jugador eh súper importante pero el equipo de los Nets ha tenido récord positivo aún en su ausencia en noticia del béisbol de invierno también hay que destacar que Raymer Liriano fue enviado de los Tigres del frente a los gigantes aquí en el gobierno de robo a las siete treinta como que vamos de robo ese equipo de los torres complicado cada partido de vida o muerte de ahora eh de ahora en adelante para el equipo de gigantes el equipo de Lisey visita las estrellas en el estadio de Tantelo Vargas de San Pedro de Macorís a las siete treinta de la noche y en el estadio Quisqueya de Santo Domingo el equipo de las Águilas Ibaeñas a las siete quince de la noche se enfrenta al conjunto de leones del escogido en el día de hoy señores es todo lo que tenemos en deportes y aprovecho para saludar eh ya que se integran al staff a Carolina Medina y a Francis Rodríguez buenos días Tony buenos días a todos buenos días Carolina buenos días a ustedes y gracias Tony por las noticias deportivas hoy vamos a ganar Francis ¿verdad? Sí positivo bueno y ayer y ante el tribunal constitucional designó ayer a Félix Tena de Sousa quiero aprovechar la oportunidad para decir esto aprovechó a sí tomamos la llamada un segundito eh a Félix Tena de Sousa un joven eh abogado con muchas condiciones mucha calidad como director de su escuela de su instituto de formación lo que saludo y felicito a Félix por esa designación muy merecida vamos a escuchar una llamada que tenemos buenos días adelante muy buenos días primero felicitar a mi niña por que la niña que cumple 11 años de verdad mándanos la foto para ponerla la mandó por aquí ah la envió yo la mando el video hasta cuando yo estoy embarazando de ella oye yo quería hacer un momento hasta de de joven que que estaba hablando de deporte mi amigo y hermano es el único es el único narrador deportivo que dejó la cancha vacía la duda empresarial que dejó la cancha vacía 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 oye cuando el juicio de Elena Marisal que Elena Marisal le gastaron 30 años y dice señores señores algo muy importante señores señores que el juicio de Elena Marisal acaban de especializar el juicio de Elena Marisal y le gastaron cresta cresta y cresta hoy todo el mundo salió de la cancha a buscarnos fuera para el palacio es que ya la estaba comiendo la dejó así es que fue la reza gracias por la anécdota y el recuerdo de esos días señor Sócrates Mercedes se crearon con el deseo tenemos un el momento de su tema buenos días buenos días yo siempre he tenido problemas para hablar ustedes sabían si sabemos que te costó trabajo mientras tú encuentras lo que estás buscando enrique tuvo que fabricar mucho pan para que tú pudiera hablar porque yo siempre he sido tímido yo soy más propenso a dar una respuesta que inició una conversación ya entiendo cuánta timidez no te pasa eso no no yo no tengo problemas no señores miren eh desde los albores del ser humano en la tierra como especie el hombre siempre ha sentido de génesis de la vida qué génesis amada estamos hablando cosas serias el hombre ha sentido el hombre ha sentido la necesidad de agruparse de vivir en comunidad de vivir en sociedad el asunto de la condición gregaria del hombre de la condición social del hombre de la condición de vivir en comunidad fue tratada y debatida ampliamente en la filosofía llevando a Aristóteles incluso a decir que el hombre es para vivir sólo tenía que ser un animal o un dios diversas teorías y corrientes políticas se han puesto de moda o han estado vigente a lo largo de la humanidad y en muchas de ellas se le ha dado prioridad a la colectividad a la sociedad por encima del ser humano el régimen comunista fue una manifestación clara de eso la unión de república socialista soviética en el derecho penal en muchísimas ocasiones se ha partido de esa óptica de la protección de la sociedad colocándola por encima del individuo sin embargo con el advenimiento del capitalismo y usted puede pensar si es casual o no con el desarrollo de los derechos individuales de los derechos humanos que adquirieron plena vigencia en la mayor parte del mundo después de acaecida la segunda guerra mundial y que han sido fortalecidos a partir de una corriente nueva que surca el mundo que se llama neoconstitucionalismo el individuo está colocado hoy en el mismo centro de todo lo que existe todo está hecho y pensado en función del individuo y la sociedad ha sido relegada a un segundo plano la comunidad es un segundo plano como producto de esa individualidad como producto de esa individualidad filósofos sociólogos psicólogos conductista hablan sobre una deshumanización del hombre en el sentido de que el hombre en su individualidad está perdiendo parte de su humanidad porque vive una individualidad basada únicamente en el consumo basada en satisfacer sus placeres basado en el inmediatismo cuando uno no aborda desde la filosofía uno tiene que pensar bueno pero en principio cada individuo debiera tener o tiene el derecho de elegir su propio proyecto de vida si a usted lo hace feliz comprar si a usted lo hace feliz atarse a cosas materiales esa debiera ser la elección que usted tenga sin embargo los estudios dan cuenta de que la felicidad que es el gran objetivo del ser humano es ser feliz cuando se ata a situaciones que están fuera de su interior cuando tú lo atas a situaciones exteriores lo ata a un carro a una villa a un viaje a China a que gane este muchacho a Binader a una persona y cosas así a una persona a una baba tu estado de ánimo es cambiante voluble porque todas las cosas exteriores tienen la naturaleza de que son pasajeras de que fluyen por eso Simon Bollman en un libro que le recomendaron a Francia que hiciera un análisis habla de que actualmente la humanidad está viviendo lo que se conoce como la sociedad líquida se llama sociedad líquida porque no hay cosas que perduren el líquido contrario al sólido tiene la condición de que está completamente cambiando de forma y esta es una sociedad fluyente de un mundo que está constantemente cambiando de forma adquiere la forma del envase que lo contiene es una de sus principales características pero yo he reflexionado con relación a eso y discutí en un momento y dije bueno de lo que se trata es que en los diferentes estadios por lo que el hombre ha pasado ha tenido que vivir situaciones muy desagradables el hombre se ha enfrentado durante estuvo enfrentado durante el trece siglo con una inquisición que prácticamente le impedía expresarse que le impedía ser libre y que limitaba sus condiciones de ser humano porque la ataron a un pensamiento dogmático que era Dios y el objetivo de todas las cosas el hombre no tenía ninguna participación en la vida que no fuera a ser la voluntad de Dios antes de eso nosotros estuvimos asolados por guerras muchas guerras y con posterioridad eso con el nacimiento del iluminismo es que viene quizás una etapa en que el hombre comienza a desarrollarse y en este momento yo creo yo creo que no existió ningún momento en la historia en que el hombre haya sido más libre que hoy tenga más posibilidades que hoy de adquirir bienes y servicios tenga un mejor estándar de vida que hoy tenga más facilidad y acceso a la información a la comunicación al sosiego al goce que es lo que tiene hoy ahora se refleja eso en la felicidad del hombre y es útil para la sociedad colocar al individuo por encima de la colectividad eso eso quisiera compartirlo con ustedes que ustedes piensan o sea tú entiendes que a pesar de todo lo que hemos logrado como humanidad o sociedad y en los niveles que estamos en comparación con otros tiempos no se ha podido lograr un ser humano o que la persona no llega a un nivel de decir bueno me siento pleno ese es el planteamiento que haces en el fondo o sea que no ha sido posible que nada eso nunca va a llegar o sea el camino que conduce hacia esa meta es individual no depende de cómo esté diseñada la sociedad porque ahí es que entra la diatriba y la concepción del autor en entender la sociedad como una vida líquida no da espacio a que el contenido se concrete como una forma de llegar a la felicidad no existe para mí no existe porque se va haciendo cada rato es decir se va transmutando cada rato pero si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad que es más conveniente para la sociedad la prevalencia del individuo y en la prevalencia del individuo entra mucho lo que son los derechos humanos ese derecho a la libre personalidad del individuo ese derecho a la intimidad todas esas garantías y todas estas cosas han fortalecido y han colocado al individuo por encima de la protección que en principio procuró en su ocasión el derecho penal y procuraron algunos sistemas políticos estamos bien con que el individuo esté colocado por encima de la sociedad la sociedad está colocada por encima del individuo yo pienso que la sociedad se organiza en base al hombre al individuo como tal lo que quiere decir que la supremacía debía ser de él está visto que el derecho penal primero no es medicina para nada para nada porque es la parte más ríspida del derecho más dura es una espada de damocle que todos tenemos en la cabeza que no sabemos cuándo va a caer y no va a romper el coco el caño y por otro lado por otro lado está el tema de que el derecho penal básicamente es una decisión política el derecho penal es básicamente lo que quieren los quienes tienen el poder o la criminalización primaria que es la criminalización que se produce en la cámara legislativa o sea lo que hace en la ley quién es que la promueve quién es que la propone quién es que la forma son los políticos los diputados los senadores a través de un mecanismo establecido en la ley pero que al final termina siendo el interés y la posición política de quienes gobiernan de quienes dirigen de quienes tienen mayoría por ende el derecho penal básicamente no propende al ser humano sino propende a la política del momento eso es mi visión del derecho penal como tal sabe una cosa que el propio Karl Marx no reconocía una sociedad en sí sino que eran grupos económicos y sociales con intereses comunes en la sociedad y eso hace más visible que como lo pensaron anteriormente el individualismo venía siendo ejerciendo una libre aberturía o como tú lo llames no porque la ingenuidad de Karl Marx consistió básicamente en el planteamiento de su teoría política de creer que el individuo podía pensar en lo colectivo primero que en el mismo y la historia ha dado cuenta de que no es así de que no funciona de que el objetivo primero del individuo es el mismo es el yo mismo el individualismo el narcisismo primero nosotros teníamos como criterio en un momento dado en nuestra historia la solución de los problemas colectivos hoy todo el mundo trata de resolver su problema de manera individual y esa es la es individualista una cosa en la misma forma que ejerce una presión ese individuo en sí mismo en la procura de alcanzar objetivos en esa misma forma va creando sus propios sus propias soluciones si lo llevamos a la sociedad nos damos cuenta que hasta la política permeada por el individualismo ha creado soluciones individuales que están plasmadas en la constitución de ejemplo si hablas de educación cada quien advierte a donde quiere ir o llevar a sus hijos a estudiar no hay una educación concreta de la sociedad dominicana donde todos vamos a aprovechar la educación pero si es en la casa el tema de agua que nosotros debemos tener acceso y es un derecho fundamental también para tú tener agua debes hacer tu cisterna una bombita y un tinaco la energía tiene que comprar tú y resuelve y tú es que hay casas donde hay luz y alrededor no hay porque no tienen los niveles económicos para comprar el inversor o la planta eléctrica o los paneles solares la misma sociedad está empujando al individuo la seguridad la sociedad eso no es la sociedad eso que tú mencionas no es la sociedad pero la sociedad económica social que tenemos todo es una decisión política es una decisión todas esas cosas que están pasando son consecuencias de toma de decisión política pero el el anastecimiento del ser humano y del individualismo del ser humano también una decisión política no una decisión que se toma donde anidan la casa de los partidos políticos sino donde anida el poder porque el poder hoy es el propietario de los grandes medios de producción y contrario como ocurría antes el poder y la política ya no habitan en la misma casa habitan en casas separadas a los 7 años entendí Sócrates que nos mueven como ficha de ajedrez así es como estamos entonces la ventaja que tiene eso es que se hace de una forma en que esos que mueven los hilos están invisibilizados nosotros no los vemos y tenemos el agravante de que nosotros estamos contribuyendo a ser domesticado a ser vigilado a ser controlado de manera voluntaria cada vez que tú coges un ordenador y le metes un dato y le metes una preferencia y le metes una selección está contribuyendo con mandar un mensaje a algoritmos que manejan todos esos tipos de deseos que tú tienes y te crean un programa individualizado y personalizado y tú le das tu forma de pensar correctamente o sea tú creas tu propio nivel de gozo de ludopatía de lo que tú quieras con relación a lo que tú eliges con un ordenador la música está ahí y eso quiere decir que hace mucho que estamos hablando de más así es vamos a recordarles que yo entiendo que sí que en el contexto social es importante reconocer por qué el individuo hoy está viviendo como vive y es producto de esa línea de la corriente yo te voy a decir por qué está viviendo como vive ok muy bien así es vamos a presentarles a ustedes la farmacia sanmiguel recuerde bien horario corrido de 8 de la mañana a 7 con la obligación oye vamos a tener que llevarlo a punta de cabina cómoda y segura a lo de Sócrates Jesús la vida líquida Jesús iniciamos con Masá Jesús Varga nos dice en relación a la pregunta del día que dice cuál es su opinión en torno a que el director de Corazán llamó a empleados a votar por Gonzalo para no perder sus empleos dice Jesús Vargas no o sea esto no está bien eso es un abuso dice Tito Enrique desde New York pero lo estamos aplaudiendo la sociedad lo está entendiendo que es la condición propia del ejercicio del poder yo le dije a usted desde hace mucho lo que aparenta una debilidad se va a convertir en una fortaleza en Gonzalo dice Tito Enrique para mí eso es comprar conciencia y creo que este país hay creo que en este país hay mucha democracia eso es una desesperación de lo mal que está esa candidatura y de lo mal que está ese partido en el poder nos mandan unas imágenes ahí vamos con el cuarenta y seis cuarenta y ocho donde nos mandan la foto de Gonzalo con el obispo con el obispo Monseñor el candidato presidencial del partido conversa con Monseñor Fausto Ramón Mejía la camisa de él tiene tiene un nombre es por si se pierde dice ah que lo encuentro se pierde ah bueno es de condición especial me gusta me gusta eso que lo separa a los dos me gusta ese detalle muy bien por usted hoy continuamos con Juan Tomás que nos nos escribe tres de diciembre día internacional de las personas con discapacidad ayer se celebró este día Grigo García nos dice una cosa inútil como todos los días internacionales bueno pero sócrate de algo hay que vivir inútil inútil me gustó eso de algo hay que vivir no lo llamó los intimó a votar por él solo allá pasa eso y sigue siendo funcionario eso demuestra la desesperación que tienen no les cuadra no les cuadran los números al penco y nos manda un link para que alcancemos firmas no dice el fin de las firmas que quieren que voten o sea que firmen continuamos con Ariel del sector el capacito dice que este caballero lo dijo en público es lo único a resaltar porque todas y todos los que tienen su cargo o manejan instituciones lo hacen igual el discurso de Danilo Medina y lo inscriben también le mandan cartas el discurso de cuando Danilo Medina tomó el pique que habló en público en un acto que el acto no debía ser público esa vez pero lo dijo eso fue lo que dijo nos quieren sacar ustedes nos quieren sacar Ibelice Pantaleón desde Salcedo nos dice buenos días a Carolina y esos cuatro galanes del canal muchas gracias Ibelice gracias Ibelice un abrazo grande Ibelice muchas gracias Ibelice y a todos ustedes continúen escribiendo para escuchar sus mensajes así es vámonos a la pausa cuando regresemos hay más contenido este es su programa de mañana buenos días estamos de vuelta mis amigos con ustedes en este es su programa de mañana buenos días hoy es hoy es miércoles cuatro ¿verdad? de diciembre hoy es día del publicista así que saludos y felicidades para todos ellos vamos a las noticias Francis no me ha sonado todavía no ha sonado no pero escúzame óyeme hay una cosa que aquí está óyelo ahí algo interesante del 2014 José Ramón Peralta dice el funcionario que desea hacer proselictismo en favor de un candidato del PLD debe renunciar en el diario libre 2014 que se lo diga Danilo ahora ahí está la música ahí está la música amado la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana buenos días buenos días para todos y todas buenos días a colbata de la fuerza progresista wow ahí vamos ahí vamos hermano gracias a Dios aquí las gracias a Dios porque tú estás en la fuerza no color azul doctor señor los muchachos siempre me tiran mi ganchito sí es cariño que te tiene así mismo es hola Carolina buenos días Vladimir muy bien muy bien muy bien y tú bien gracias a Dios y Fulvio esa sonrisa de helado hizo carrona aquí estoy hermano desesperado esperando tus noticias y el señor Sócrates Mercedes dime querido Penco cómo estás cómo tú estás qué es lo que hay tranquilo el Penco se proclamó autoganador el fin de semana aquí en San Francisco de Macorís y digo el Penco porque él mismo lo dijo así mismo dice este Penco de candidato Vladimir tú estuviste por allá estuve por allá sí el pasado domingo cómo estaban la gente llegaba el Emilio Prudón por un lado llegaba al mercado por otro y a los bomberos por el otro no tanto pero había había simpatizantes tímidamente ¿verdad? había simpatizantes sí de Gonzalo Castillo no te arraque la oreja porque eso es un síntoma de que está hablando mentira Guaidó promete luchar contra opositores corruptos venezolanos ya va la investigación el jefe del parlamentario parlamentario de Venezuela Juan Guaidó prometió rebelarse contra la corrupción en filas opositoras tras denuncias tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar del poder al presidente Nicolás Maduro veamos ay Dios mío se han volteado los opositores acusados de corrupción ahora oh Dios puede más el poder al parecer en Venezuela Piñera anuncia entrega de bonos para hacer frente a la extensa crisis social en Chile el expresidente Sebastián Piñera resolvió abrir la billetera para hacer frente a la extensa crisis social que enfrenta su país y que ha desplomado la economía local sin que vean por el momento salidas claras ni medidas que convenzan a los manifestantes anuncia entrega de bonos veamos bueno ahí está el anuncio del bono que entregará el presidente de Chile en el ámbito nacional el pleno de la junta central extiende plazo presentación de candidaturas municipales hasta el próximo viernes así que la junta decidió prorrogar hasta el día 6 de diciembre a las 6 de la tarde el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas a nivel municipal y en consecuencia de dicha prórroga la junta electoral tendrá de plazo de plazo para conocer y decidir sobre dichas propuestas hasta el miércoles 11 de diciembre vamos a ver algunas declaraciones adelante se debe al hecho de que fíjate que todavía hoy estamos todavía revisando pactos de alianzas hubo más de 200 alianzas y coaliciones y el manejo en la plataforma para para todos para todos los partidos ha sido bastante complejo entonces todo eso tiene una 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 influencia en en lo que tiene que ver con las boletas municipales eso sencillamente contribuye a que todas las cosas salgan como deben salir creemos que no habrá problema con eso señores miren en otro orden en el ámbito nacional el juez de la oficina de atención permanente del distrito nacional aplazó aplazó para el próximo lunes el conocimiento de medida de coerción contra Heriberto de la Cruz Pérez alias Erick Acqua acusado de ser uno de los principales testaferros de la red de narcotráfico que dirigía César Emilio Peralta César el abusador luego de que el abogado de este depositara nuevas pruebas adelante nosotros estamos demostrando que no es un aparecido en el sistema bancario que es una persona un empresario que tiene haciendo negocio con los bancos ya suficiente tiempo y estamos demostrando que tiene arraigo económico arraigo social arraigo familiar y tiene también arraigo a su domicilio porque él fue una persona que se presentó voluntariamente no creo que influya en nada porque primero lo que él diga no es palabra de rey ni a favor ni en contra lo que él diga es un co-imputado porque es un co-imputado aunque sean dos procesos distintos uno allá y uno aquí pero es un co-imputado o sea es un medio de defensa lo que él diga y sobre todo que la declaración es que él dé si quiere darla porque todo depende si él quiere la va a dar en los Estados Unidos que el Distrito Nacional y el Departamento de Antilavado continúa con los casos de las personas que ya han sido presentadas y que han sido judicializados bueno ahí está señores miren en el ámbito regional local el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas dice que algunos productos de la canasta familiar han aumentado su precio justamente en esta época navideña vamos a ver lo que nos dice Rafael Rafaelito Soriano adelante en primer lugar para este año 2019 hemos sido testigos de que la inflación fue aumentado en términos porcentuales de un 10% o algo más es por eso que la mayoría de los productos de la canasta familiar se han incrementado aunque todos sabemos que para esta época específicamente de final de año para la época navideña hay ciertos productos que aumentan de acuerdo a la demanda hay muchos productos agrícolas como son el caso de la cebolla del ajo de la canela de la papa que para estos tiempos siempre aumentan un poquito el precio hay un producto que ha estado disminuyendo de precio en favor de los consumidores y de la sociedad en general que es el caso de los huevos podemos conseguir un cartón de huevo por 90 pesos o menos o sea que por lo menos dentro de los productos que han aumentado de la canasta familiar tenemos otros que han disminuido de precio miren Alianza País anuncia el acto de proclamación de sus candidatos en San Francisco escuchemos a Juan Francisco Tavares el chino adelante del gran acto de proclamación de las candidaturas municipales y distritales de nuestro partido Alianza País aquí en el municipio de San Francisco de Macorís las candidaturas de Alianza País representan una ruptura sin dudas con lo que es la vieja política nosotros representamos la gran oportunidad que tiene San Francisco de Macorís de que una nueva generación de políticos con un profundo sentido y convicción de servirle a nuestra comunidad llega al ayuntamiento de San Francisco de Macorís el equipo de regidores de directores y de vocales de todo el municipio de San Francisco de Macorís estamos decididos a impregnarle a ponerle a la política ese componente ético La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra una mujer que fue sorprendida por agentes policiales supuestamente cuando intentaba penetrar drogas al Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle el referido tribunal envió a la cárcel para mujeres de Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal a Yacaira Durán la información fue ofrecida por la magistrada Sandra Di Fo Yacaira habría asistido al Centro Penitenciario a una visita conyugal con su pareja que se encuentra recluido en el citado Centro Penitenciario ahí están las imágenes así que prisión preventiva para Yacaira Durán escuchábamos días atrás ahí está Yacaira las declaraciones de su hermana que decía que ella fue utilizada por su pareja y que él le hizo entender de que eso eran unas hierbas para té para hacer té sin embargo debido a una pesquisa ¿verdad? se se investigó y se dice que ella le envió entonces droga miren señores otra información denuncian contaminación así que vamos a ver en Río Palmar de Villa Tapia ahí vemos ahí vemos las imágenes de la situación increíble señores esto es en Villa Tapia miren lo plástico oh Dios esto esto es terrible ante la presencia de Dios ¿eh? que situación escuchemos bien una de las cosas que queremos denunciar y que vemos que las autoridades no ponen la debida atención es este río de aquí de Palmar que todo el mundo echa ahí los desperdicios posilgas de cerdo y todo lo que aparece lo vean en el río y nosotros que estamos aquí en las instalaciones de Fede Vista sufrimos parte de esa de esa situación la contaminación del río Palmar la están produciendo la posilga y una comunidad de artianos que tenemos frente al río y y las personas quizás que no tienen conciencia para tirarle esa contaminación al río que eso no está matando el río está matando la naturaleza los árboles y los niños que vienen a jugar aquí también a las instalaciones deportivas yo le invito a todos los municipios de Villa Tapia que nos unimos en lucha y hay que denunciar a las personas que tengan posilga que tiren materia eficaz según tengo entendido y los artianos tenemos que buscar una solución será con medio ambiente y las autoridades bueno ahí está señores la situación en Palmar en Villa Tapia preocupante muy preocupante sobre todo con esas materias que hay ahí esos desechos sólidos esos plásticos que imagínense ustedes eso perdurará por mucho tiempo que lamentable el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo es botellón de agua que uno de agua Randy la exquisita que bueno compañeros del alma no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día para todos y todas doctor regreso paula gracias por ese panorama de las noticias nacionales locales e internacionales nosotros vamos a leer los whatsapp que tenemos en este momento en nuestro nuestro teléfono si iniciamos con jocelyn acosta que nos dice nos manda un vídeo ella dice por favor escuchen este mensaje es muy importante a mí me lo enviaron ayer lo voy a chequear porque no lo realmente no lo abrí que es lo que quiere decir gracias jocelyn nicolás gonzález desde new york nos manda esta imagen que dice importante saberlo no es un chiste bueno vamos a continuar si si está un poquito largo lo vamos a leer nicolás ahora en la pausa 5389 nos dice buenos días bendiciones para todos quiero saber si tienen información de un accidente eléctrico no estoy al tanto donde donde pero hay un joven fallecido en matalarga vamos a ver si averiguamos y le damos la información si estás aquí todavía trate a los muchachos a Arismendi que nos pasen la información el 1480 nos dice hace una denuncia buenos días que van a hacer con la música que no dejan dormir que no deja dormir los vecinos música a las 3 de la mañana por favor donde donde tiene que decir que pase algo eso es en los grullón primera etapa que lugar de grullón dirección completa dirección completa mándenos los datos por favor 1480 atención departamento del medio ambiente del municipio dirección completa la dirección completa por favor doña mándenos María prepárate saludamos la integración de Geryan la antigua al panel ya está con nosotros buenos días buenos días buenos días a todo el equipo de mañana amado carolina fulvio francis sócrates mercedes buenos días a toda la gente que nos ve a través del canal dieste telenor y de telenor punto com y de nuestras redes sociales que me dice la gente que sigue mucho el programa también a través de las redes sociales la gente que no puede verlo de manera en vivo las 3 horas bien buenos días nosotros nos vamos a la pausa señores en este momento pero antes de irnos quiero recordarles que tenemos una interesante entrevista con el doctor Jaime David Fernández Mirabal que está con nosotros así que no se vaya no se pierda esta interesante entrevista de un importantísimo dirigente del partido de la liberación dominicana ex presidente vice presidente de la república dominicana ese es el deseo que yo tenía así que no se pierda esta entrevista volvemos en breve de mañana de mañana al regreso mis amigos se les recuerdo esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes noticias análisis comentarios y por supuesto entrevistas como esta que tenemos en el día de hoy nos acompaña el doctor Jaime David Fernández Mirabal ex vicepresidente de la república y una figura conocida querida por todos por su condición de ser humano por la forma amable y ese don de gente que tiene Jaime buenos días Jaime buenos días a ustedes y buenos días a todos los televidentes gracias por permitirnos compartir ideas con ustedes con ustedes y con los televidentes para nosotros es un placer tenerte acá igual para mí bueno estás en campaña estás en campaña porque hay almas que salvar así dice la canción religiosa doctor apenas ayer fue rendido un informe que da cuenta de la situación que ocupa la república dominicana en el examen de lectura que fuimos colocados en penúltimo lugar a nivel mundial ¿cuál es su visión con relación a eso después del dinero que se ha invertido en educación todo lo que se ha invertido en infraestructura que tengamos unos resultados tan físicos ¿qué usted piensa que tenemos que hacer para solventar esa situación? yo creo que es una gran oportunidad lo que nos han dicho nos han dicho es una medición cómo estamos y indiscutiblemente hemos mejorado en la calidad para el estudiante las condiciones las aulas los salarios de los profesores pero se necesita mejorar en la disciplina en el cumplimiento de los programas de los horarios por ejemplo en la provincia de Hermanas Miraval tenemos un liceo científico para estudiantes sobresalientes del sistema público una de las mejores instituciones con un nivel los estudiantes saben inglés francés dominan la tecnología dominan la ingeniería las artes y esto todo es parte de una iniciativa dentro del programa de gobierno ahora ahí se cumplen los horarios de clase ahí se da clase los sábados ahí hay una disciplina permanente y eso indiscutiblemente que da resultados ahora como esto es una evaluación a nivel internacional usted vio que ahí en el lugar bastante lejos el primer país que aparece es Chile de América Latina América Latina en general está muy retrasada hay que ver los avances o sea China propuso cuatro grandes regiones de ellos en la evaluación de PISA y ocuparon los tres primeros los cuatro primeros lugares los cuatro primeros lugares hay unas condiciones que le permiten a China entonces nosotros tenemos que aprender de todo eso lo que nos permite esta evaluación es lo preocupante es que se hizo en el 2015 y no hemos cambiado mucho bueno eso significa que no se puede estar cambiando permanentemente de ministro que no se puede que hay que mantener una línea yo creo que el ministro actual tiene una línea bastante clara de cuáles son sus responsabilidades hay que ver si justifica que una escuela determinada en un pueblo no funcione que todas las escuelas se vayan a huelga para que se funcione hay que ver si realmente vale la pena que porque a determinados profesores lamentablemente no le llegara el salario las compensaciones a tiempo vale que se haga toda una huelga en todos los distritos para eso o sea nosotros tenemos que analizarnos todos y todas como sociedad y saber si conviene al sistema educativo que sigamos perdiendo tantas horas de clase o sea hay provincias donde después de las 3 no se da clase pero después de las 12 no se da clase lo que se dan ya los talleristas supuestamente los profesores entonces tenemos que hacer un análisis conciencia de que no es solo la voluntad del gobierno la voluntad del régimen político que esté ahí tiene que haber también una voluntad de la sociedad así que esperemos que PISA nos sirva para evaluar esas condiciones porque por ejemplo en Salcedo los niños de las escuelas privadas quieren irse a la escuela pública ahora al liceo científico quieren ir ¿por qué? porque hay mejores condiciones pero hay disciplina también entonces eso indiscutiblemente que nos podría permitir a todos y todas hacer un análisis más profundo de cuáles son las corresponsabilidades del Estado y de la sociedad para empezar vamos a hacer a partir de ese análisis para ver si en un plan digamos de 10 años 2018 2028 ¿cómo podemos independientemente de los cambios de gobierno? ¿cómo por ejemplo los gobiernos municipales como lo establece la ley asumen más responsabilidad en el seguimiento a la educación? porque los gobiernos municipales quieren solo que le den dinero del gobierno central para ello hacer cosas pero no le dan seguimiento a la educación tal vez sería importante tal vez sería importante que los legisladores congresistas en general asuman una responsabilidad mayor en el seguimiento al cumplimiento de los programas educativos es una idea no estoy diciendo que eso debe ser pero sí como la familia cuando convocamos a las familias a las reuniones aparece ni siquiera un 30% va a las reuniones de por ejemplo nosotros estamos aplicando en la escuela hermana mira vale ojo de agua el programa se llama PEF que es profesores estudiantes y familia y apenas logramos que vaya un 40% de la familia con mucha inclinación y cuando van van las mujeres no van casi los hombres o sea no le importa a la familia la educación de sus hijos entonces hay una corresponsabilidad que tenemos que asumir es fácil porque los dominicanos somos expertos no en buscar soluciones sino en buscar culpables pues ahí encontramos un culpable el gobierno no eso no es así tenemos que hacerlo entre todos dándole un poco el giro a la pregunta que le hacían y a su respuesta usted planteaba que la oposición está enfrascada en solo salir del PLD y no así planteando soluciones o en busca de dar respuesta a las problemáticas más importantes que tiene el país de llegar al gobierno y decía que necesitamos continuar con el PLD encabezado por Gonzalo Castillo y en todos los demás niveles en las alcaldías y demás y decía que para nosotros continuar con el avance y las nuevas ideas que tiene Gonzalo y demás y todos los candidatos es lo que necesitamos en este momento entonces la pregunta es ¿cuáles son las nuevas ideas de Gonzalo Castillo? porque él dice que va a seguir la obra del presidente Medina Mira, lo primero que tengo que decirle que una vez cuando yo era vicepresidente planteé que pasáramos de la protesta a la propuesta ¿por qué? por lo que acababa de decir aquí a veces somos muy dados a buscar culpables pero no a buscar soluciones y las soluciones se buscan a partir de las propuestas que uno haga creo que nuestros adversarios y lo planteé no tienen propuestas deberían estar diciendo las cosas deberían hacerse así como hacía Juan Bosch que planteaba una crítica y hacía ¿cuál es la propuesta de solución de ese problema? solo tienen una apuesta saquemos esta gente del gobierno ¿para qué? para inventar cómo llegaron cuando llegaron y le echaron la economía abajo generaron toda esa inestabilidad no entonces yo creo que primero Gonzalo Castillo que aún no es candidato es que elegido pero no ha no ha entrado en la escena electoral por tanto no puede plantear una propuesta de gobierno pero ha estado diciendo dentro de sus campañas las nuevas digamos perfilando nuevas ideas hay un tema de seguridad en la República Dominicana que la gente le preocupa la seguridad Gonzalo Castillo mostró entre el programa de seguridad vial que hoy las autopistas en la carretera son mucho más seguras que lo que eran hace un tiempo a usted le pasa cualquier cosa de la autopista y usted encuentra una solución Gonzalo Castillo ha planteado la necesidad de ampliar el programa de seguridad a otros sectores ahora cuando se lance el programa de gobierno ahí él definirá más claramente las propuestas Gonzalo Castillo ha hablado de la necesidad de ampliar hablamos ahora mismo el tema de la educación no es solo que debemos tener más aulas como las tenemos mejor alimentación para los estudiantes en las escuelas mejor seguridad en las escuelas mejor salario para los profesores hay que ampliar los programas de educación hay que generar el primer empleo hay que generar o sea preparar los estudiantes ir transformando los liceos de modalidad general en politécnicos para preparar profesiones que cuando salgan de ahí por ejemplo cuando salen los jóvenes del liceo científico encuentren inmediatamente trabajo en call center porque dominan el inglés o pueden encontrar oportunidades en el sector turístico porque dominan el francés ahora lo que debemos permitir es que cuando se vaya a lanzar a entrar en la campaña electoral presidencial igual que pedirle ahora mismo a un legislador que diga cuál es un programa definido no puede ser porque no hay una campaña de legisladores ahora lo que sí la compañera Miledi Núñez hizo es definir un programa porque ya ella sí fue proclamada y definió una serie de lineamientos del ordenamiento territorial del ordenamiento del tránsito de la participación de las comunidades en los programas municipales o sea que ya ella sí va definiendo programas Gonzalo Castillo hace lineamientos generales todavía porque no es digamos no estamos en una campaña electoral presidencial no estamos en una campaña electoral congresional estamos en una campaña electoral municipal ahora Gonzalo Castillo ha mostrado tener eficiencia en lo que se le ha asignado como funcionario en siete años que duró ha sido el mejor ministro de obras públicas un hombre práctico directo cercano ahora yo quiero escuchar qué es lo que los adversarios proponen porque esos sí están en campaña hace mucho tiempo eso está en campaña hace mucho tiempo tanto los del BRM como los nuevos que han surgido doctor yo soy viciano igual que usted y le doy las gracias porque nos dejaron algo cuando ustedes viciano es que son de ISA del Instituto Superior de Agricultura porque a veces el público no lo entendería y bien me pudiera ir al plano político porque soy político pero me interesa otra cosa de usted ante el cambio climático y la vulnerabilidad que nosotros tenemos como nación ¿qué estamos nosotros haciendo como país? bueno mire nosotros en términos lo primero que tenemos que alertar que puede hacer cada ciudadano o ciudadana para prepararse al cambio climático por ejemplo nosotros como país al nivel de vulnerabilidad frente a la crecida del mar por el deshielo de los glaciares frente al calentamiento global lo que tenemos que prepararnos cada día a sembrar más mangles alrededor de las playas del mar porque vamos a ser víctimas de inundaciones permanentes nosotros lo que tenemos que prepararnos a sembrar más árboles porque nosotros tenemos un parqueo vehicular que se ha cuatruplicado en los últimos años y realmente no hay ya poco está quedando pocos árboles que absorban todo el monóxido de carbono que genera el parqueo vehicular por eso usted ve que cuando fui ministro de ambiente todas las autopistas las sembramos alrededor de árboles para que para que esos árboles absorban todo el monóxido de carbono que generan los vehículos nosotros tenemos que ir como ciudadanos y ciudadanas asumiendo una responsabilidad de que no es necesario ir a todas partes en vehículo generando contaminación no es necesario consumir cada vez tanto plástico que la producir el plástico en las fábricas que producen plástico generan cada vez más contaminación o sea creo que nosotros como país pequeño lo único que tenemos que preparar a la población para que hagan sus deberes porque como país como nosotros los grandes países son los que tienen que hacer en el cambio climático o sea los grandes países son los que tienen que aportar porque nosotros los pequeños lo único que sufriremos es la consecuencia de esa irresponsable política norteamericana de salirse del acuerdo de París o de los chinos de hacerse un poco los chivos locos o sea en el fondo nosotros lo que vamos a hacer islas es gritar pero para no quedarnos gritando vamos a ser como ciudadanos aunque la gente aquí vamos a organizarnos porque aquí todos los niños quieren hablan de cambio climático pero cuantas organizaciones ecologistas están surgiendo para defender eso no el pueblo sabe pero no se organiza para eso y deberíamos organizarnos estoy de acuerdo contigo con respecto a la responsabilidad de la sociedad en la participación en la consecución de la solución pero el Estado Dominicano ha dado muestra contraria a lo que estás estableciendo y te lo digo porque terminó el plazo en octubre del año pasado el acuerdo de París el presidente Medina no firmó y hoy tenemos una punta catalina en proyecto mientras que Canadá pretende que para el 2020 ya tenga un 83% de ese tipo de plantas fuera de su de su de su parque no es posible entonces dejar de lado la parte estatal que es la que define la política obviamente no ni podemos dejarla porque es una corresponsabilidad lo he hablado por ejemplo lo de la punta catalina fue el mal menor pero no es que sea bien lo que tiene el gobierno que fomentar lo que está haciendo fomentando cada vez más producción de energía eólica de energía solar o sea como está promoviendo cada día más parques eólicos más parques solares de paneles solares eso hay que alternativamente hay que tratar de reducir digamos tanto uso de combustibles fósiles nosotros siempre pensamos en el gas natural pero no fue tan fácil lo que se pensaba o sea la planta catalina es el mal menor imagínese si yo puedo estar de acuerdo con eso pero en el fondo no pero en el fondo era lo posible en un país pequeño sobreviviente las condiciones o sea eso es una discusión que tenemos permanentemente estaremos echando los próximos 100 años esa discusión porque es una discusión entre visión de la 100 años mucho tiempo para esta generación no lo que era posible hacer en este momento fue el mal menor vuelvo a decir el mal menor en este momento en el mal menor no había otra posibilidad alternativa en este momento para el crecimiento de la economía tan rápido de la necesidad de energía eléctrica tan rápido no había otra solución a corto plazo que no fuera esa que no es una si que no es una solución es una media solución ahora es fácil desde afuera lo que lo que tienen que plantear nuestros adversarios es que es lo que yo haría porque por eso no plantean nada solo critican pero no plantean alternativas entonces en el fondo yo creo que el estado no el estado es el que norma las cosas el estado es el que debe estar regularizando todo eso el estado tiene también su responsabilidad esa es la realidad ahora lo que estoy diciendo es pero cuantas organizaciones desde la sociedad están surgiendo para reclamarle al estado que cumpla esa responsabilidad el problema es que todos estamos individualmente bien informados pero no nos organizamos el estado y dígase aquí el gobierno el poder legislativo o sea el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial solo se mueven si hay una fuerza social que los impulse y la fuerza social no se va a producir si no hay una organización social don Jaime usted es miembro del comité político del PLD hace ya unas semanas si se quiere el presidente el expresidente de ese partido salió alegando de que ustedes le hicieron un fraude colosal su opinión el expresidente del partido Leónel Fernández y creó un partido la cuestión es de que no es que la hayan hecho en la junta estuvo el problema vamos a dejar la pregunta desarrolla tu pregunta Leónel salió del PLD y alegó que le hicieron un fraude específicamente la junta central electoral con vínculos con el sector del denarismo ¿qué representa para el partido la salida de Leónel Fernández? y ahí mismo otra pregunta usted en una carta que le envió al expresidente Leónel le dice como que no se puede déjeme ver hoy no podemos ver mal lo que ayer nos parecían habilidades políticas ¿a qué se refirió usted con eso? mire lo primero es que el fantasma del fraude es un fantasma que nos agobia a muchos por ejemplo el candidato adversario real nuestro que es el del PRM heredó de su papá la palabra fraude porque a su papá siempre le hacían fraude nunca ganó el doctor Abinader que no fuera con fraude o sea que nunca perdió nunca perdió sino que siempre le hacían fraude y cuando yo veo esos intereses de querer desacreditar a la junta central electoral que es el órgano institucional eso no le conviene a nadie no es para ponerse alante como parece de que cuando declaren a Gonzalo Castillo ganador entonces pasarse cuatro años diciendo deslegitimando ese triunfo para ver si nos debilitan y logran llegar en el 2024 sino que a mí me preocupa que estemos generando un ambiente de inestabilidad por dudas en la junta central electoral que luego desestabiliza la economía y si se destabiliza la economía no tiene que ver con la actitud de la misma junta no, no, no yo pienso en las decisiones que ha tomado Jaime evalúalas para terminar mi idea para terminar mi idea recuerde que todas instituciones toman medidas que podemos estar de acuerdo en desacuerdo pero de que son los que tienen que tomar las medidas son ellos ahora si nosotros acudimos a un partido de béisbol o de fútbol y del principio el árbitro se dice que se vende que no actúa bien ya nosotros vamos con una duda bueno lógicamente los que pierden siempre tendrán una razón para no suicidarse no fue por ello que el equipo fue malo sino que el árbitro fue el malo los árbitros cumplen como los cura un gran papel cuando uno se desahoga uno se desahoga contra el árbitro no es cuando Messi no mete la pelota sino que ese árbitro no estuvo atento a las patadas que le daban a Messi y por eso perdió el Barcelona o sea en realidad quédeme decirle que nosotros debemos ser más respetuosos frente a las decisiones que toman los organismos porque esa es nuestra junta central electoral la que se tomó por consenso esa es la que pudimos elegir doctor yo quiero lo que pasa es que déjeme decirle algo en el fondo todo se está preparando para desacreditar el nivel institucional del país entonces nuestro adversario al que se le une otro adversario nuestro yo entré en el PLD en el 78 y ahí hubo una crisis en ese momento se fue a Miro Cordero Tonito Abreu Clíde Gutiérrez Frantén Almeida entré ahí por tanto entré en un momento de saber que siempre hay gente que se va y luego se fueron los fiallos gente que yo quería mucho porque eran muy conceptuosos luego el PLD se expulsó a Alburquerque y se fue con un grupo que eran gente valiosa también después volvieron y fueron ocho años vicepresidente mira que cosa después de postularse con otros partidos y todo entonces en el fondo ¿qué pasa? después se fueron los grupos la sindical del PLD y bueno ahora se fue doloroso que se vayan siempre doloroso que se vayan ahora yo siempre he dicho que cuando en un panal de abejas en una colmena que crece hay una abeja reina y crece otra y llega un momento en que las dos no quieren coexistir entonces una se queda en la colmena y otra se va como en hambre haciendo mucho ruido que lo hacen los ánganos se va y se engancha ya en otro palo pero hay que recordar que la que produce miel es la que se queda en la colmena miel para el país la otra lo que hace mucho ruido y no produce nada enganchada en un palo a ver si le tocan los tambores y vuelve y baja creo que suerte le deseo pero en el fondo nuestro adversario Luis Abinader solo vive hablando de fraude ya se está preparando como su padre para decir que le hicieron fraude cuando no gane doctor el partido de la liberación dominicana de cual usted es miembro elaboró la teoría del fraude cada vez que le tocó perder frente a Joaquín Balaguer el PRD lo enaboló frente a Joaquín Balaguer cada vez que le tocó perder Danilo Medina su presidente de ahora lo enaboló frente a Leonel Fernández cuando le tocó perder las instituciones de la República Dominicana la mayor parte de la sociedad las percibes como inoperantes y dominadas por el poder del presidente llámese la justicia el ministerio público las fuerzas armadas aquí no hay ninguna institución que se salve de una mala apreciación de la gente y la gente no tiene que hacer ningún esfuerzo por desacreditarla son ellas las que se desacreditan con sus hechos en una democracia la principal función que tiene una institución aparte de consensuar las decisiones que va a tomar es redincuerta la Junta Central Electoral no ha hecho eso aquí yo no creo que nadie quiera jugar a desacreditar a la Junta sino que la Junta se desacredita con sus hechos y así lo hacen la mayor parte de las instituciones se puede enabular como discurso político el decir lo que están preparándose para cuando llegue el fraude pero de lo que se trata es que realmente la Junta sabe que antes de que comenzara el proceso el 6 de octubre debió hacerse una auditoría que no se hizo que después que pasó esas primarias debió realizarse otra auditoría y no se hizo hay excusas que la pueden legitimar pero lo que hay es que en concreto no se ha hecho y no se ha cumplido con lo que ellos fueron electos para poder facilitar que se hicieran unas elecciones ahora con un voto electrónico pero yo voy a decirle algo estamos en un país democrático pero con pocos demócratas aquí la gente no sabe ni perder ni ganar el perdedor se vuelve arrogante el ganador se vuelve arrogante el perdedor se vuelve conflictivo siempre por eso le dije en general aquí hay una cultura del fantasma del fraude sobre todo en cuando fuimos al proceso electoral del 6 de octubre que todo el mundo votó empezaron a contar todo estuvo bien es más en el partido opositor nuestro que quiso ir con un padrón cerrado de 1.3 millones de votantes pero los cuales solo aparecieron .3 porque un millón de los que ellos daban por seguro no fue supongo que serían que le hicieron un fraude y no apareció ¿verdad? entonces pero se estuvieron muy contentos y llegaron a acuerdos no hubo un solo candidato a regidor ni alcalde o alcaldesa ni a diputado que protestara que dijera a mí me hicieron fraude nadie solo hubo un candidato de los de nosotros que lógicamente logramos llevar en la boleta 2 millones casi de votantes 1.8 para decir de votantes con un padrón abierto parece que también un fraude abultado pero nadie dijo nada nadie dijo nada o sea no hubo una mirada mala no hubo una palabra descompuesta es un proceso electoral tranquilo que hubo porque vamos mejorando vamos mejorando se pueden cometer errores pero vamos mejorando ahora quien conviene desacreditar nuestra institución no lo sé si usted cree que como oposición política yo respeto porque a veces usted parece más comentarista que preguntador pero eso es su derecho de hecho Jaime hubo un 1254 ahora yo confío en la junta central electoral ahora no necesariamente esté de acuerdo con todas las decisiones que ellos tomen eso si no porque esa es la democracia tener posiciones a favor y posiciones en contra usted tiene derecho a decir lo que dice y yo también pero en el fondo tenemos que confiar en alguien porque si no confiamos en nadie entonces las cosas si van mal vamos para el cabrón tenemos que confiar en alguien que tome las decisiones que le corresponde pero no necesariamente que estemos de acuerdo con ellos no necesariamente que estemos de acuerdo o sea yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma la junta pero no quiere decir que por eso crea que son unos charlatanes que no sirven que no trabajan que no hacen nada no es como aceptar las cosas cuando están en contra de uno en el nuestro adversario aceptaron el proceso electoral interno de ellos muy bien solo que le fue muy mal porque llevaron punto 3 y lógicamente usaron la excusa del otro candidato nosotros para unirse a eso de desacreditar la junta pero en su proceso ellos no dijeron nada nadie impugnó su proceso ahora fue pírrica la votación que tuvieron muy pírrica o sea cuando yo veo que nuestros candidatos en los municipios Pimentel Castillo donde compitieron internamente sacaron tres veces más votos que lo que sacó el que será adversario de ellos de otro partido es una señal que da duro o sea una señal que no es buena para ellos o sea el que el hecho de que sus candidatos tuvieron una votación muy pírrica pero no fue por fraude fue porque no movilizaron a la sociedad fue porque parecía un proceso dedicado al PLD solamente el proceso electoral del 6 de octubre y porque un compañero que es demócrata y que en el fondo la democracia solo favorece cuando él ganaba pero cuando él perdió entonces se sublevó o sea en el fondo yo no quiero hablar de cosas del pasado ni hablar de amigos yo solo le escribí aunque se cogió esa palabrita de contexto yo que yo lo que escribí era decirle acepte su derrota ganó Gonzalo Castillo usted minimizó a Gonzalo Castillo lo mismo que no hizo Peña Gómez que no minimizó a Leonel Fernández aquella vez y los adversarios no se minimizan por eso nosotros no minimizamos a nuestro adversario aunque sacara esa pírrica votación de 300 mil votos Jaime tú eres miembro de la Junta Monetaria ¿verdad? todavía lo sigue siendo sí, sí y no es incompatible la política con la función de miembro de la Junta Monetaria no, no ¿cómo tú manejas eso? no, primero revisen no, no, no usted me busca un artículo de la ley yo tengo un ilustrado en ese tema no, yo consulté a todos inclusive a Ricardo Rojas León que es un ducho en la materia sobre eso no, no es incompatible yo lo que no hablo de estadística ni de temas económicos porque no es ético dado que yo soy obtengo información privilegiada en términos económicos de eso no hablo pero no es que me está prohibido por ética por ética no lo uso mira, hay una pregunta que sea prohibido antes de que tú hagas la pregunta Carolina, por favor sí, Reinaldo Hernández desde Osto les pregunta dice Jaime David que Gonzalo implementó el sistema de asistencia vial pero como país somos el que más muerte tiene en accidentes de tránsito de toda América Latina ¿cómo se explica? sí, pero eso tema de que tiene que ver con la DGC no tiene que ver el otro es asistencia vial o sea, en caso de emergencia se asiste en caso de serpichurabobas de seguridad vial el otro es un tema que por lo menos él hace la pregunta en su parte pero en el fondo es un tema que tenemos que poner la atención o sea, que hoy sea la segunda causa de muerte de jóvenes de 18 a 35 años eso es muy preocupante pero eso es un problema de uso de casco protector porque el 60% de eso son traumatismos cráneo encefálicos por no estar con el casco protector o sea, para que ustedes vean cómo está la estadística y los políticos le tenemos mucho miedo a aplicar la ley porque si es otra cosa como no hay una sociedad organizada que nos obligue porque aquí tenemos un discurso dual la gente quiere dos policías uno que ponga el orden y otro que me dé un chance quiere dos políticos uno que sea serio y otro que me regale quiere dos conceptos de ética que no vengan aquí a parir mujeres haitianas de la nacionalidad pero se van su mujer va y para en Miami para que su niño sea norteamericano o sea, tiene que mi mujer sea seria pero para el vecino sea flexible o sea, esa ambigüedad es grave aquí tenemos que aplicar la ley el que no ande con casco protector está tentando contra su vida y el Estado debe proteger eso y a veces el Estado es débil en aplicar la ley ¿qué sería el remedio para prevenir para prevenir las muertes? es uno de los remedios mira no todo uno 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 de los remedios porque tiene que ser la conciencia colectiva también de que la gente entienda que debe usarlo mira, yo regreso a la política ¿te he escuchado? todo es política mi señor te he escuchado hablar de Gonzalo ¿no cree usted que el PLD y Danilo Medina han transformado de quien la figura de quien debe ir a la presidencia como la más importante empresa que tenemos todos los dominicanos o cualquier país y han comparado es decir han minimizado en la intelectualidad y en la preparación de Leonel Fernández y la experiencia de estadista que ha demostrado ser Leonel Fernández de la cual usted fue en su primer periodo tuvieron la oportunidad de compartir la presidencia Gonzalo Castillo tiene si el informe PISA evalúa a Gonzalo en sí mismo va a romper los esquemas de lo pésimo en lo que hemos estado viendo en su formación ese es su criterio es mi criterio te lo estoy diciendo obviamente que para mí como ustedes contrastan toda aquella capacidad para colocar y hablarnos a nosotros de que confiemos en un hombre que no conoce de lo más mínimo cuando habla del 4% cuando parece que no se empeñó en conocer las estructuras del Estado y así todavía ustedes insisten o Danilo insiste en eso mire mi señor nosotros somos el partido de la liberación dominicana que en este momento es el único partido político con profundas raíces culturales en la sociedad dominicana nosotros son agrupaciones políticas o simpatizantes pero no tienen una estructura todavía como la tiene el PLD o como la tenía el PRD antes en realidad nosotros somos el único partido que ha sido capaz de tomar a dos jóvenes procedentes de familias económicamente humildes pobres digamos pero preparados y a ser los presidentes de la república y los dos lo hicieron muy bien recuerdo siempre que minimizaba al doctor Peña Gómez al doctor Leonel Fernández por la juventud lo hicimos tres veces presidente después que si el compañero Anilo Medina no tenía carisma que no tenía que ser que mire que bien lo ha hecho hemos ido haciendo cada vez mejor las cosas nosotros no se nos ocurrió elegir al compañero Gonzalo Castillo porque queríamos contradecir la posición de otro compañero por lo menos mi decisión también fue bautada en que necesitábamos cambios necesitábamos otras caras necesitábamos demostrar que de verdad el PLD es una fábrica de presidentes que nada más no fabricaba dos pero a nosotros nos sorprendió que Jaime David no estuviera al lado de Leónel Fernández que en todo el trayecto incluyendo en los ocho años o los siete años que tiene fuera del poder sino haciendo vida como presidente del partido y como político Jaime David hoy no está no, no es que Jaime David es peledeísta y tiene su propio cerebro y entendíamos que en este momento convenía al país otra cara nueva dejar crecer nuevos liderazgos en el PLD buscamos a una persona eficiente y nos engañaron a los otros buscamos a una persona yo lo dejé que hablar a usted de buscar a una persona eficiente activa Jaime David no te ha aplicado el poder aquí no es un demócrata dinámica buscamos a una persona cercana afable que haya demostrado capacidad de eso mire mi señor Gonzalo Castillo es un gran ser humano con muchas capacidades no me iniciemos a nadie como yo era PRDista y recuerdo cuando los Jorge Blanquista acababan con don Antonio Guzmán que será bruto nosotros éramos de Guzmán en mi casa y luchamos por don Antonio Guzmán se ha demostrado don Antonio Guzmán de los tres presidentes que tuvo el PRD fue el mejor aparte de los siete meses de don Juan pero los que completaron su periodo entonces en el fondo hay que el PLD debería mostrar que como decía Juan Bo era un partido de líderes y como decía el propio doctor Fernández era una fábrica de candidatos pero bueno una fábrica no podía nada más fabricar dos tenía que fabricar más hay que ser abierto hay que reconocer hay que tener la humildad de reconocer que Gonzalo Castillo ganó y ganó porque tiene condiciones en el PLD no votamos como borregos todos a seguir por lo que nos van no en el PLD votamos por lo que creemos que conviene más al país y lo que conviene más al partido de la liberación dominicana doctor déjame hacerle la pregunta Jaime te voy a pedir que no elija por mí porque para mí no existe en Gonzalo no existe esa mi señor respetado yo lo que quiero ver que nosotros los adversarios hagan un acto de proclamación de una candidata tan sólida como Miledis Núñez tan buena y que haya venido Gonzalo y haya hecho otro discurso que la gente se quedó con satisfacción entonces ese Gonzalo que habló allí con tanta fluidez y muy claro en lo que dice la gente no le pareció que era el bruto que las redes sociales quieren presentar al fin y al cabo yo lo que le pediría a usted haga un análisis de si no es lo que más conviene al país no eternizarse en unos líderes nada más sino crear nuevos líderes que puedan airear el espacio para que también nosotros podamos llegar alguna vez doctor el cuadro político que usted pinta con su pincel me interesa verlo para analizarlo y sacar provecho de ellos políticos pero quiero hacerle otra pregunta en otro en otro matiz San Francisco de Macorís con un potencial ecoturístico en las montañas San Francisco de Macorís con un potencial turístico interno por algunos atractivos usted con la experiencia que tiene como ha llevado usted y otras personalidades muchos de ellos anónimos a la provincia hermanas Mirabal a enseñarle al mundo que debiera de hacer San Francisco de Macorís bueno imagínese nosotros decirles recetas a otro pueblo en este caso usted me está preguntando ya yo no lo hago como liderazgo político partidario más bien como ciudadano de la provincia hermana Mirabal lo primero es elaborar un plan nosotros desde los años 90 hicimos un plan provincial de desarrollo y cada cuatro años lo revisamos y lo revisamos con las diferentes fuerzas políticas las que hay las nacientes los curapárrocos todo entre todo y lógicamente cada uno desde su espacio hace lo que puede y tenemos un plan provincial de desarrollo turístico un plan provincial de salud un plan provincial de desarrollo agroforestal un plan provincial de prevención de promoción de estilos de vida saludables o sea eso tiene que ser las fuerzas vivas de la sociedad que estén apostando a proponer cosas ahora no creer que el gobierno lo va a solucionar todo cada uno debe ir luchando hay cosas que las tenemos que proponer bueno pues las vamos a dejar para el próximo cuatrenio porque no la no la logramos por ningún lado o sea tiene que ser sentarse a discutir las organizaciones populares las organizaciones ecologistas el empresariado por sobre todo el liderazgo social de la provincia yo estuve esta semana con el compañero Gonzalo Castillo visitando a Monseñor Fausto Mejía Vallejo una persona brillante en términos conceptual una persona ejemplar él puede ser un gran un gran impulsor de convocarlos los diferentes municipios recuerden que tenemos una provincia muy larga y multiforme los intereses a veces del sector arrocero no son los mismos del sector ganadero los intereses del sector comercial no son los mismos intereses a veces de otras áreas creo que pero tomando esa particularidad y bajo el lema de la unidad en la diversidad quiere decir vamos a unirnos se podría trazar porque la provincia Duarte hay que recordar es la líder de nuestra región es la cabeza es como la el corazón porque no hemos sabido explotar esa parte desde aquí hasta el bajo yuna una lengua en el medio entonces claro aquí no somos una sociedad que estamos divididas por regiones porque uno no sabe cuál región somos pero en realidad la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís son un espacio interesante yo me gustó mucho por eso cuando Miledi habló de la planificación urbana porque hay que evitar eso con la idea que hay ahora de la circunvalación hay que evitar que San Francisco de Macorís no pase lo que pasó con la avenida Antonio Guzmán que cuando la hicimos hicimos una cosa que no estaba planificada para 20 años hoy es un tapón permanente para salir desde aquí de la policía hasta allá tenemos que pasar más tiempo que lo que usted pasa desde Mirabel hasta Mirabel al curso de Controva esa es la realidad Jaime David gracias por le hace una preguntita a través del Whatsapp Tony le pregunta que si usted recuerda cuando era gobernador en Salcedo que Ubaldo lo pasaba por Canete hacia Buenavista esos caminos yo lo era senador era me gustaba cenar ok dice él que esos caminos están igual o en peores condiciones y que usted había prometido arreglarlos creo que el que está hablando se le olvidó tal vez cuando nació que eso tuvo asfalto tuvo agua y tuvo electricidad cuando nosotros éramos senadores porque hicimos una gran alianza con el gobierno en ese momento que era de la oposición el doctor Balaguer para yo votar por unos votos por un proyecto del BID lo cambié por afaltar la carretera de Canete la carretera de Tenar de Gaspar Hernández creo que tiene mala memoria ahora con esas necesidades que yo reconozco que ahora hay porque los caminos se deterioran hay otras autoridades que deben ir a dar frente yo en todo caso soy un ciudadano de la provincia de Ivana Mirabal pero teníamos primero que luchar por el eje central de Tenar de Gaspar Hernández para el desarrollo turístico y ya lo logramos ahora hay que seguir esa lucha por las laterales que es lógicamente lo que supongo que está hablando Jaime muchas gracias por tu tiempo por venir a compartir estas ideas te reconocemos el trabajo social que estás realizando en Salcedo y que bueno que hayas logrado compactar acuerdos para poder producir como fue el festival cultural de Hermanas Mirabal hay que recordar una cosa yo apoyo lo que ellos deciden yo no soy miembro del comité organizador del festival eres impulsor yo ayudo por detrás con el espíritu santo pero en el fondo es una decisión colectiva ya y le quiero decir gracias a ustedes por permitirme disentir a veces o estar de acuerdo con lo que ustedes dicen a veces pero lo importante es que nos sigamos viendo y que vuelva pronto a nuestro espacio este es un espacio plural como tú lo has visto es un panel donde te puedes desarrollar y la gente sé que va a tener una y a lo que no podamos entendernos salud mental muchísimas gracias Jaime David Fernández Mirabal miembro del comité político y ex vicepresidente de la república vamos a una breve pausa nosotros continuamos con más no sea tan duro un poco gracias de mañana de mañana muy bien continuamos continuamos en su espacio de mañana Fulvio tú tienes algo que decirnos si usted quiere tener una buena salud bucal póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomastilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en Salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809-297-383-829-766-1666 clínica dental doctor Vargas muy bien vamos primero vamos a interactuar con whatsapp y luego entramos al tema central tenemos amigos televidentes que nos han estado enviando sus comentarios en relación al entrevistado también algunos apuntes iniciamos con el 3454 que nos dice favor felicitar a Viviana Mendoza 89 años en el 24 chiquito muchas felicidades felicidades de cumpleaños para la doña 89 años wow que bueno esa sí que ha cocinado moro locrio habichuela muchas felicidades y ha comido gomita y telera 90 casi Dios la bendiga continuamos con Ricardo Tejada que dice en relación a la pregunta del día así no podemos la corrupción sigue y piensan seguir a la mala la pregunta del día es que cuál es su opinión en relación a a lo que dijera el director de Corazán de llamar a votar por a los empleados por Gonzalo para no perder sus empleos María Paulino dice buen día señores en la cabaña Anubis en la salida Tenares todas las noches amanecen con una música que no deja dormir a nadie llamen al 911 no sabemos qué hacer ya le avisamos a María Brito pero siguen poniendo la música que llamen al 911 que de una vez se le tiran dice el número que termina 7164 desde Estados Unidos dice buenos días saludo desde Pensilvania mi nombre es Yancel aquí disfrutando de todo el informe que brinda el programa de mañana saludos a mi gente de la Yaguiza muchas gracias desde Pensilvania feliz Rosario feliz Rosario dice buenos días para todo que bien se portaron hoy con David se portaron muy educados pero espero que cuando tengan un invitado de San Francisco se porten así feliz Rosario pasen un buen día un boche le dieron a ustedes me dieron un boche Inés Agustina dice buenos días para todo este staff de profesionales mis saludos para Jaime David Mirabalmi con Pueblano faltan 20 días para el lechón dice Inés así es y partir coquito Inés Elvis Cruz de Pimentel dice yo quiero preguntarle a David que por qué la mayoría de los municipios de la provincia de Duarte están asfaltados menos el de Pimentel cuántos Pimenteles que hay bueno dice Tony le escribió cuando Jaime David estaba acá mi padre es Ubaldo y aún vive en el mismo lugar y nunca he visto asfalto allá al menos que lo hayan asfaltado ayer bueno once mil quinientos millones de pesos dan para faltar todos los campos de República Dominicana muy bien vamos en este momento a tratar el tema central en este espacio y por supuesto mándenos los comentarios y nos puedes hacer sus llamadas la República Dominicana empeora en matemáticas y lecturas en la prueba PISA y en ciencias dice que no ha mejorado en estas áreas de matemática lectura y ciencia no suma fulvio todo lo contrario ha bajado su puntaje según la prueba PISA 2018 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mientras que en el área de ciencias el país ha mejorado un poco la prueba PISA de 2018 se realizó ¿tú sabes qué fue lo que mejoró? ¿qué? vamos a ver tres puntos la prueba PISA para el 2018 se realizó el año pasado y se evaluaron unos 600 mil estudiantes de 15 años de edad que representan a 32 millones de alumnos para el estudio se tomaron en cuenta 79 países y economías que respondieron a un examen de dos horas con preguntas de lectura ciencias y matemáticas se realizó por primera vez de manera electrónica de los países de América Latina participó de los países de América Latina participaron Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana México Panamá Perú y Uruguay esta prueba también midió cómo ha evolucionado este desempeño desde el año 2000 y la manera en que los adolescentes afrontan los retos de su educación de manera personal y familiar ¿cuáles consideran ustedes caballeros amigos televidente que fueron las causas que provocaron esta realidad y no solo esta año tras año quedamos en un puntaje muy inferior a países a los demás países de América Latina corrupción corrupción en la administración de los recursos de educación no me mire que es así no le han hecho una auditoría a ninguna de las gestiones de educación después que están recibiendo el 4% casi llega 900 mil millones de pesos y tengo unos datos que voy a arrojar en mi tema que voy a tratar sobre eso pero básicamente ahí lo que hay es corrupción ¿por qué? desde ahí se hicieron candidatos a la presidencia desde ahí se hicieron también precandidatos a la presidencia desde ahí se hicieron senadores y diputados menos desde ahí niños que aprendieran a leer e interpretar lo que leían y que adelantaran en ciencias y en matemáticas desde ahí se pagaba las jugosas sumas que se le dieron a Joao Santana el el estratega de Odebrecht que se instaló en República Dominicana y desde aquí operaba la 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 mafia que ellos manejaban no me refiero al gobierno sino a Joao Santana lo único que Joao Santana era empleado directo de Danilo Medina y Joao cuando lo requiere la justicia de Brasil le hace una carta de renuncia a Danilo Medina porque no quiere afectarle en su campaña pero es el artífice de toda la campaña publicitaria que mantiene al gobierno en pie con puntajes internos en el país muy alto referente a la revolución educativa y hacer las cosas a contar desde ahí de educación se pagaba esos proyectos eso agarrar el cadero no tiene que ver con eso no lo que ha servido el 4% y con que tiene que ver vamos a ver con que tiene que ver explícale al pueblo con que tiene que ver esa falla que tiene el sistema educativo de la República Dominicana dentro le hace falta más dinero más recursos dentro del ambiente más cuartos no no digo yo a Sócrates que si es más dinero que le hace falta si me escuchan yo se lo voy a decir dentro del ambiente de la educación la teoría que es prevaleciente para los fines de enseñanza y de aprendizaje es la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner la teoría de la inteligencia múltiples de Gartner plantea que el sistema tradicional de enseñanza no cumple con los requisitos para desarrollar las actitudes que tienen los niños que posteriormente se cometen en adultos ¿por qué? porque la metodología de enseñanza que se utiliza en la mayor parte de las escuelas de occidente apuntan hacia una forma de enseñanza grupal con unos mismos estándares de aprendizaje para personas que tienen diferentes niveles de inteligencia hay personas que son muy buenas para hacer una cosa y que son muy malas para hacer otra hay personas que pueden aprender más fácil oyendo un salsofón tocando una tambora jugando balonceto montado en un carro oyendo música y todas esas son cosas que se plantean o se planifican como para que estén integrados en el proceso de enseñanza de aprendizaje que debe tener la escuela en la República Dominicana desde el año 2013 se está enseñando lo que es la enseñanza por competencia no ha dado ningún tipo de resultado conforme lo que arregló PISA ahora pero que es lo que es lo esencial de lo que plantea el asunto de PISA que cuando se estaba discutiendo el asunto del 4% se hizo hincapié en que la principal inversión de ese 4% debía ir a preparar maestros a la preparación de los maestros y al cambio de la currícula si nosotros tenemos un 100% y tenemos los mismos maestros con la misma currícula y con la misma deficiencia que tiene el sistema educativo con la misma visión anclada en el pasado nosotros tenemos una escuela que es fruto de la revolución integral del siglo XIX la forma de sentarse incluso de los estudiantes habla de esa forma de enseñanza y aprendizaje estudiantes que fueron preparados para trabajar en máquinas todos uniformados con una sola forma o actitud para salir de la escuela estudiantes que lo único que se les exigía era que memorizaran las cosas que se les daban porque se pensaba que con eso se construía el conocimiento esa metodología no ha dejado de implementarse en República Dominicana y pese a que en los últimos años los que tienen hijos se han dado cuenta de que cada año los niños llevan más libros a la escuela de que cuesta más dinero comprarlo incluso han tenido problemas con relación a el peso de la mochila con que van los niños a la escuela fíjense que sucede con esto de la de la de la prueba de Pisa tengo la torre de Pisa metida en la cabeza China que fue el país que ganó en los cuatro primeros lugares cuatro provincias de China fue objeto de una investigación por una periodista norteamericana en China la forma de educación se realiza bajo coerción los profesores le dicen a los niños chinos si tú no terminas de hacer tal tarea tus padres no vendrán a buscarte si tú no haces esto tú no vas a adquirir aquello ellos tienen una forma de educación coercitiva en China nacen cada año 18 millones de seres humanos y la mitad de esos 18 millones de seres humanos no pueden entrar al nivel universitario en China ni siquiera al nivel secundario porque tú tienes que hacer una prueba para entrar al nivel secundario y cuando va a entrar al nivel universitario otro tercio se queda porque la sociedad china es muy competitiva en República Dominicana nosotros tenemos un sistema que atenta contra la calidad de la educación cual es que el gobierno los gobiernos cualquiera que sean tienen que enfrentarse con un sindicato que es la ADP que de alguna manera ejerce un control sobre el gobierno con relación a las cosas que hay que hacer yo no sé si en algún momento algún presidente de la República pueda tener el deseo de cambiar la metodología tenemos una llamada buenos días muchas gracias buenos días y bendiciones a todo el equipo buenos días buenos días hablando del tema ayer estábamos reunidos del comité de padres del liceo con ese tiempo de los estudiantes es una situación que no solamente tiene que ver con la administración de los recursos obviamente no es solamente un problema del minero también no es un problema solamente de los maestros tiene que ver también con los padres la familia porque tenemos estudiantes ayer tocábamos el tema que te llegan al liceo o a la escuela media hora después de las 8 y eso fue un problema que tenemos latentes en los centros educativos pero también estudiantes que no respetan a los maestros un desorden una maestra que de religión hablaba de que le ayudara que fuera a la charla porque los estudiantes no respetan está dando clases se ponen a hablar a vociferar es un desorden que tenemos porque la sociedad anda mal entonces yo creo que tanto las autoridades como ADP y la familia debemos mancomunar esfuerzo porque eso no puede seguir así eso es sumamente preocupante una pregunta una pregunta una pregunta permíteme a diario nos viven hablando revolución educativa ¿cuál tú crees que es la razón de que esa revolución educativa no sea real? tú sabes que esto es político hay conclusión el dinero no se está administrando bien y te pongo un ejemplo ayer me decía director que tenemos una deuda del listeo del agua del agua de botellón que se usa para los estudiantes de 120 mil pesos con una empresa de aquí porque se le mandaban cada tres meses recursos a los centros y ahora solamente lo mandan una vez al año una sola partida de tres quedaban y te la dividen en tres partidas durante el año pero de eso quieren que paguen también el agua que paguen la fumigación y los centros educativos están cayendo en deudas que no pueden pagar no hay tenemos tres mil ochocientos pesos de balance por ejemplo y le debemos a la ferretería de militerio le debemos a la librería le debemos a la embotelladora de agua es una situación difícil es una situación preocupante sumamente si esa escuela estuviera recibiendo 500 mil pesos un millón de pesos que le quedara diario tuviera el mismo problema porque el problema no tiene la administración de recursos es que no es el dinero el que cambia la metodología de la enseñanza es que no es el dinero el que va a hacer que haya criterio para elegir maestros que tengan la suficiente capacidad para transmitir el conocimiento yo le digo a ustedes si mis profesores se van a poner bravos conmigo pero no me importa hable la prueba de la de la de pisa a los profesores si para que vea de enseñanza de ciencia de educación hermano para que tú veas cuáles son las notas que se van a sacar hable la prueba de pisa al sistema de la currícula de la república dominicana dime para que nosotros estamos preparando profesionales y con que metodologías eso no tiene que ver con el dinero eso es por más parte de una política adelante eso es así hermano buenos días buenos días equipo buen día buen día yo lo siento muy cómodo con la llamada de que no me pasa con unos temas tirapiedras Sócrates tiene razón sí Sócrates tiene razón toda tiene toda la razón así es ¿y qué hacemos con los maestros que están ganando 40 miedos oye yo tengo cuatro hijos sí Fudo Ureña conoce mi baron el baroncito mío sí el mundo lo conoce y yo te puedo decir Chayán que los cuatro hijos míos son meritorios pero es porque nosotros nos bajamos ahora bien Sócrates tiene razón en el sentido de que los profesores yo le aseguro a usted que si le hacen prueba nacional a los maestros no pasa uno buen día muchas gracias ahora una pregunta entonces ¿qué hacemos con los maestros a propósito de que Sócrates dice que hay que hacerle también la prueba pizza a los maestros y al propio currículo qué vamos a hacer con los maestros que están ganando 40 50 70 y algunos hasta 80 mil pesos porque hay maldad en tu palabra en un momento yo te la respondo pero la verdad yo soy hijo de una maestra yo te lo respondo y soy hermano de una maestra yo te lo respondo el asunto está que del recurso del 4% hay una partida de inversión en los profesores es lo que dice Sócrates de inversión en los profesores que no se hace apenas 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 es un 5% de lo que toca invertir en los profesores que se está invirtiendo en los profesores si no se invierte en ese hombre en esa mujer de desarrollo científico ¿tú entiendes que los profesores ya vienen del actual no necesitan nada nosotros hemos visto las capacitaciones que se hacen y sería bueno invitar aquí a Mariel para que hable de esa parte ahora bien independientemente de esa capacitación que se debe llevar los profesores cuando salen de la universidad se supone que están capacitados mínimamente eso sería eso sería lo ideal eso sería lo ideal pero fíjate pero fíjate pero es que viene de de todo escúchame esto Julio para decirle algo mira ese sería ese es el punto ideal si ustedes recuerdan y le hago la pregunta si me recuerdan incluyéndote cuando estabas en el máster dirigiendo el programa que yo advertía acerca de que el maestro que no lleva liderazgo en el aula va a tener todo eso que se quejó ese padre de irrespeto de la estudiante la falta de atención la falta de interés la deserción porque desde que aquí se abrió la llave o la oportunidad política de este proceso de revolución educativa que fue lo que se hizo que personas que estaban rezagadas sin una carrera empezaron a utilizar el mecanismo de ir a estudiar magisterio a dos años y luego ingresar al servicio educativo nacional hoy estamos llenos de ese tipo de gente que fue a buscar una solución económica a su problema no porque tenía la vocación de ir a enseñar y eso es una diferencia muy alta déjenme un minuto que tengo a Daniel aquí en línea que quiere aportar con relación al tema adelante Daniel buenos días ¿quién es Daniel? buenos días Daniel aquí no saben quién tú eres Daniel de Falco Daniel adelante Daniel todo el programa mira Sócrates Francis Daniel los demás decirle que esa evaluación es aún mucho peor de los datos que se nos han presentado en la presa nacional yo estuve leyendo el informe y ustedes saben lo que tuvo que hacer esa evaluadora mundial tuvo que generar un método distinto a lo que le va a a nosotros tuvo que crear un método distinto para evaluar a nosotros de menos cuánto Daniel todavía no alcanza el estándar de los países que están por encima de los cuatrocientos y tantos de puntos es decir que ellos tuvieron que reducir los puntos a trescientos cincuenta y siete de los cuatrocientos de los cuatrocientos que la situación es aún mucho peor de los datos que se nos han presentado por una pregunta por una pregunta por una pregunta puntuación y la bajamos y la bajamos bajamos de ADP rechaza se culpa a los maestros por los resultados de la prueba de PISA esto no solamente es una cuestión de los maestros de todo pero ya pero fíjate lo que ella está diciendo que no se puede culpar a los maestros claro que sí hay un nivel de responsabilidad hay algunos factores pero no culpabilidad hermano hay algunos factores discúlpame que ella cita hay algunos factores que ella cita que realmente están fuera de contexto están fuera de lo que se supone que debe de ser que afecte o sume a lo que es la formación de un estudiante y como bien decía que ayer aquí va a dirigir el comentario como decía la llamada de Sócrates de Daniel o sea es un problema integral no solo de tratar el asunto de que los recursos se desvíen es que tenemos a un ministerio de educación que ha hecho un cambio en los programas de como se debe de preparar a los estudiantes pero los maestros que son los encargados de llevar que esos programas se cumplan no lo han digerido no lo han sabido o no lo están aplicando pero debe ser las universidades disculpame Francis porque lo he terminado con la llamada pero termina porque no he hecho el comentario no he podido y lo he dejado o sea ahí entra el otro aspecto las universidades o sea las universidades se están preparando a esos docentes para el programa educativo que se está dando en las escuelas cambió la universidad autónoma de Santo Domingo el guión el programa el currículo de los muchachos que están yendo ahí a prepararse pero hay un rol importantísimo que es en el hogar o sea la formación educativa de los niños no solo depende de las escuelas el amigo llamó y dijo yo tengo cuatro niños y son meritorios yo tengo sobrinas y primitas y cosas que tenían un nivel educativo por el suelo las tomamos la tomó mi hermana y se puso con ella y o sea no se trata solo de que el profesor te diga tú tienes que hacer esto una pregunta Carolina ¿por qué somos tan eficientes en corrupción y en soborno? mire usted usted que le revisa mucho el teléfono a su esposa y usted que le revisa el teléfono a su esposo revisa el cuaderno a sus hijos cuando llegan de la escuela en China es obligatorio la tarea que van a entregar los niños en China tienen que estar firmadas por sus padres claro es un problema integral es un problema integral en ese sentido la evaluación constante del maestro en las lides educativas en pedagogía las técnicas el currículo con el que él trabaja muchas veces no comprende el maestro hay que hacerle un entrenamiento del currículo que pretende el plan de educación nacional para involucrarlo en el aula y en esas condiciones o eres líder o eres parte de recibir la docencia por otro que si conozca el currículo muchas veces esos libros o esa técnica que ellos tienen no la conocen no la manejan van a los centros de internet que se la hagan vamos a conectar es fuerte es fuerte lo que está pasando vamos a felicitar a la hermosa bebé de nuestro coordinador de piso Israel Israel Puente Israel Puente nuestro compañero acá que está de fiesta de cumpleaños Camila Camila pero la musiquita para Camila no es música de cumpleaños es meritoria que no hay primer lugar de lectura tiene que hacerse una música de meritorio para ponerla aquí de fanfaria que edad tiene ella que edad tiene cuatro años felicidades para Camila los padres juegan un rol fundamental en la formación educativa de los niños Ramón pero nosotros tenemos un 25% más o menos de hogares monoparentales y tú puedes estar segura que lleváramos cerca de un 35 o un 40% de hogares donde el nivel de formación de los padres no llega a un quinto grado entonces que es lo que tú le vas a exigir a los padres bueno tienes que hacer un enfoque por ahí de resolver esa situación también tienes que resolver eso o sea como se va dando exacto como se corrige dicen que los padres pero es que no lo tenemos es que tenemos hogares monoparentales alguien tiene que tener alguien tiene que tener si es el padre el padre que revise y que le dé seguimiento y si es la madre que le dé seguimiento escúchame lo que te voy a decir pero escúchame escúchame él él yo amado la mayoría de las personas que pasan de 40 años se criaron sin padres que lo ayudaran a hacer su tarea y tienen una formación más aquilatada y más severa que la gente que ahora que lo ayudan a su padre mi papá y mi mamá eran semianalfabetos y la mayor parte de la educación anterior nuestros padres no tuvieron acceso a la escuela nosotros no tuvimos acceso al internet la vagabundería no nos la aceptaban pero claro había otro criterio también para aprender y para enseñar los maestros de aquel entonces bueno continuamos con el whatsapp dice ramón flores viste el valle el 4% lo han mal usado la tanda extendida hay que rediseñarla y hacer un mejor plan y calendario de clase pero para cumplir también no es solo un asunto del minero y los maestros la familia y los padres juegan un mejor papel las universidades formando esos maestros espero que óyeme este detalle antes de que ustedes terminen según yo tengo informaciones hay universidades en las que un maestro oigan bien va el primer día de clase y vuelve el último tú sabes lo que es eso o sea va el primer día de clase oye me va el primer día de clase y dice vuelvan el último día de clase no pero ¿cómo va a ser? tenemos una llamadita buenos días buenos días se fue se fue se fue en Santo Domingo ya se está aplicando el monitoreo para la asistencia y el horario de los docentes Radamés Reynoso o sea está en plan para que esto sea aplicado y la evaluación también Radamés Reynoso si ya la evaluación existe bendecidos jóvenes hablando así porque se ve muy interactivo así el programa tenemos entonces que definir vamos a enseñar educación sexual en la escuela vamos a enseñar identidad de género en la escuela vamos a sacar la religión de la escuela vamos a meter la religión en la escuela que para que es que estamos preparando a esos niños para la sociedad que estamos viviendo hoy o para la sociedad que se avecina en el futuro hay que sacar la religión de la escuela es que no tenemos los criterios claro a los buenas buen día buen día adelante mi nombre es Juan Francisco Adelante hermano cariñosamente Galileo Galileo hermano Galileo Francis Socrates Galileo un placer adelante fíjense bien el colega de Sócrates en la ingeniería mi mamá no conoció la O no supo de letra mi papá apenas aprendió a montar bicicleta no montó bicicleta ni siquiera y apenas aprendió a escribir su nombre yo vengo de un hogar de 14 muchachos yo soy el último gracias al señor me hice ingeniero por la severidad de mis padres no porque mi papá y mi mamá se podían sentar conmigo hacer una tarea estoy corroborando lo que decía mi colega y amigo Sócrates es decir y Francis también lo decía la rigurosidad en el hogar implica bastante el hecho de la educación hoy en día con estos celulares y esta tecnología y que ven para hacer la tarea sin embargo mire cómo está la educación ¿se negocia con ellos? si mi esposa es maestra tengo tres hijos gracias a Dios ya los tres profesionales por el ejemplo que le díamos aquí en el hogar independientemente de darle seguimiento a su educación decía que mi esposa es maestra y ahorita con un comentario que hicieron en uno de los programas de José Manuel Fría de que el proceso educativo implica mucho de la falta de conocimiento los maestros etcétera pero mire mi esposa me comentaba que de primero a tercero educación por el hecho de estar en primero y tercero automáticamente lo pasa es decir aunque independientemente de la nota que le ponga el maestro están obligados es decir por la por la propia educación pasanlo muchachos de primero y segundo y tercero de manera automática gracias por tu llamada muy amable y lo de mayor edad también lo pasan de manera automática aunque tengan mucha inacistencia muchas gracias pero otra cosa hay que ver la cantidad de padres que van a la escuela a investigar el comportamiento y a darle seguimiento a como van sus hijos mira que lo que pasa mira que lo que pasa se pueden contar con los dedos de la mano y sobra muchísimo los maestros los maestros vienen del mismo sistema cognitivo tienen de la misma educación pero ahí están obligados a planificar y esa planificación tienen que dejar un resultado en conocimiento en función de los exámenes Radamés Reynoso de los maestros dice buenos días bendecidos días a ustedes jóvenes aún como dice Yerjan las llamadas deben de pasarse después que ustedes terminen los temas Marisol Castillo estoy de acuerdo con Francis los maestros deben de ser por vocación entrega y respeto añoramos los maestros de nuestra época todos recordamos maestros se convertían en nuestros padres y hasta lo tenemos como referente dice Ondina buenos días los padres somos los responsables de revisar los cuadernos de nuestros hijos en mi comunidad había una niña que nunca pasaba de curso su madre preocupada habló conmigo que le daba clase a los iletrados aquí en mi comunidad y duré dos meses ayudando a esa jovencita y más nunca ella se ha vuelto a quemar eso está bien porque hay que hacer el seguimiento porque los niños se distraen y los adolescentes también se distraen a veces no hacen ninguna tarea y no la quieren hacer porque la verdad hay que decirla vamos a ir a una pausa usted quédese ahí porque tenemos más en su programa de mañana no se vaya no se vaya de mañana continuamos continuamos acá en de mañana en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez y la exposición de su tema bien gracias Carolina y demás me quitaron el tiempo esta producción editorial que en el día de hoy no nos va a permitir expresarnos protesto pero me someto a producción pero hago elevo esa protesta hay gritos en la valla hay cosas a veces que a mí me uno a eso también gracias Julio hay veces que yo me satisfacio porque yo ahora entonces lo van a boicotear van a pasar todo un tiempo así si es bueno mira señores sigo pidiéndole a Dios inteligencia para que me permita entender las cosas como país tenemos múltiples problemas mira este tema de la educación que va a sacar temas como el del abusador la falta de objetividad de esa operación que se hizo aquí el 8 de agosto que no tuvo mayores resultados en fin pero también está que la junta sigue definiendo vías y políticas internas con resoluciones por encima de lo que se espera en encuentro de consenso porque asimismo la misma junta había definido que se iban a tomar que todos los partidos estén de acuerdo pero lo toman con el consenso de varios partidos cercanos a los intereses de la junta por eso nosotros todavía disentimos de Jaime cuando trata de sacar o levantar el ánimo de la junta pero la junta no ha hecho nada para que nosotros y levantar también al candidato de él bueno imagínate fíjate algo parece levantando el coloso de roda eso es muy pesado miren lo que nosotros tenemos como amenaza dentro de las tantas amenazas una es la educación es una amenaza porque si no avanzamos figúrate tú que sociedad se está formando con este tipo de 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 instrucciones es el caso Haití que es un drama humano importante que viene ya llegando al fondo Haití no tiene estado hay un presidente con propuesta de de restablecerse pero realmente Haití no existe como estado es un conglomerado social que susiste y ahora está en supervivencia la república dominicana que ha debido de ser el líder del caribe en los últimos años ha tomado la de ser complaciente a organismos que promueven la idea de unificación porque no es entendible que en una isla según los datos que tenemos de el multimillonario Soros que es un promotor de esta corriente conjuntamente con un grupo de empresarios dominicanos que no le importa soberanía ni estabilidad sino que entre el mal es una concepción muy trabajada fuera de aquí que ya vive aquí en la república dominicana y vive en concepción más directa en la de un ministro que es el que maneja las relaciones bilaterales con Haití no así el incumbente de relaciones exteriores que lo debe ser en este caso Miguel Vargas y la institución que está para esos fines que es la institución que que desarrolla la política y la visión internacional de la presidencia de la república no lo hace Gustavo Montalvo quien tiene muy buenos vínculos históricamente ha tenido vínculos con el USAID y con esas organizaciones que como en Kosovo y esa parte le correspondió a él y nadie lo sabe muy poca gente lo sabe permanecer allí seis o siete meses como agente de la USAID un dominicano que ahora está en el gobierno y si vamos a la historia más atrás antes de la gran crisis cuando se tuvo que intervenir fiduciariamente y colocar allí un contingente militar multidisciplinario llamado la Minustad y que Edmond Muller presidía esa organización político-militar y financiera en Haití es Muller el que está advirtiendo en su visita al país recientemente de que República Dominicana ya él no está en Haití porque la Minustad cumplió su ciclo y han dejado a su suerte sin una policía bien organizada sin una fuerza armada bien organizada de aquel lado y con una infraestructura destrozada del Estado República Dominicana subsiste en una o persiste en una relación con Haití como si fuera un Estado organizado y en las mismas condiciones cuando todos sabemos que allí no hay con quien hablar y que sea Muller el que ponga en evidencia que si conoce la realidad que a República Dominicana podría llegarle hordas hordas de hambrientos enfermos y infectados del daño o el mal del traficante no importa en que renglón traficantes vamos a escuchar una llamada buenos días buenos días la gente que no se desespera las hordas aquellas usted lo busca y va a entender grupos en aquella época entraban a lugares a sociedades donde no pertenecían podrían ser armados pero en este caso es hambriento ¿por qué? porque allí la vida es precaria allí en Haití es una bomba de tiempo y República Dominicana ¿qué está haciendo? aparte de los 10 mil efectivos que supuestamente ha mandado a la frontera que más que proteger lo que están negociando y los drones y un sin número de cosas que ellos han planteado que se está haciendo que no sabemos si es cierto es interesante esa pregunta pero el jefe el ex jefe de la ministra advierte al país de ese problema que tenemos latente y que la República Dominicana no ha podido cruzar con notas mínimamente satisfactorias porque lo que ha hecho es componerse con grupos y sectores que lo que pretenden es que República Dominicana sea el líder de una organización estatal unificada en una isla y que no exista aquella por eso se están haciendo las pruebas publicitarias de banderas sin escudo de planificación absurda y la gente no nos estamos dando cuenta de que nos siguen insistiendo con dejar de lado como le intentaran hacer a Balaguer en el año 90 porque esto no es de ahora en el 91 entró Jan Bertrand Alistí y y eso tenía su sentido en aquel momento le propuso ese mismo grupo de la Arnud que manejan los refugiados en el mundo supuestamente aquí no lo están queriendo imponer para así propiciar que haya una cantidad indeterminada de ciudadanos indocumentados para que procreen aquí de forma libre y de forma directa por concepción por concepción del Estado mismo dominicano se dice que en estos momentos ya está firmado un protocolo previo para establecer aquí un centro de refugiados que cuando se lo propusieron a Balaguer se tuvieron que enfrentar a ese coloso y demostró ser un dominicano de verdad y dijo que eso sería un despropósito y sería echar por el suelo la sangre de tantos dominicanos y dominicanas para poder tener hoy lo que se llama República Dominicana y sería desconocer esa memoria histórica del pueblo dominicano si quieren un centro de refugiados porque no lo hacen en el territorio fronterizo de aquel lado no de este lado es correcto pero siguen insistiendo con una economía como la nuestra amenazada sin soporte real de producción y donde la economía mundial ha frenado yo quisiera saber a donde nos van a meter con una sociedad de la cual no compartimos idioma cultura gusto y forma de vida y sobre todo que ellos mismos por necesidad tuvieron que destrozar prácticamente la riqueza natural que poseían y que los países que se comprometieron a restablecer Haití en Haití hoy no están por eso apoyo a que la embajada norteamericana por primera vez reconozca que República Dominicana no está en la capacidad de afrontar lo que hoy dice Müller que podrían ser hordas de haitianos buscando comida hacia República Dominicana no perdamos de vista que nos están invadiendo y sustituyendo etnia por etnia muy bien muchísimas gracias Francis ahí está vamos nosotros a plantear en este momento a propósito de lo que aconteció a decirle a Francis que es una Carolina que la Haití del cual nos separamos en el 1844 no es la Haití de hoy y no son las mismas condiciones en ese aspecto ahí pero me sumo a tu comentario no se puede permitir aquí en territorio dominicano ningún centro de refugiados por qué entonces pues tenemos que poner atención porque si el gobierno firmó ese acuerdo sin haberlo anunciado al país solamente como una especie de pre proyecto es una traición a la patria muy bien a propósito de lo acontecido hace dos días con el tema de César el abusador y otros casos que nosotros conocemos en República Dominicana que tienen que ver con los recursos obtenidos de manera ilícita en otros casos escandalosos del narcotráfico el manejo incorrecto de los fondos del Estado hay un proyecto de ley que en algún momento lo hemos tratado y que vemos que no se ha hablado mucho y que ha quedado solo aprobado en el Congreso cuando fue sometido por un grupo de legisladores en la ley de extinción de dominio que busca esta ley o sea quitarle para que nos entendamos quitarle a esas personas que de manera ilícita han conseguido dinero ya sea por el narcotráfico la ley de extinción de dominio así es expropiar o que quede en mano del Estado todos estos recursos que gente de manera ilegal consigue y que por hecho o de hecho por defecto afecta a la sociedad increíblemente no vemos no vemos y me entiendo yo que a raíz de lo que sucedió hace unos meses tres cuatro meses atrás un escandaloso caso de narcotráfico en nuestro país en las cámaras legislativas específicamente en el en la cámara de diputados porque cuando se sometió fue aprobada inmediatamente por el la cámara de senadores a unanimidad casi de que sea aprobada esta pieza legislativa cosa que no pasó en la cámara de diputados se entiende que por algunos elementos que tiene esta ahora bien ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando un delincuente cuando un delincuente es sometido a la justicia tiene tiempo siendo investigado consigue sumas millonarias por hacer actos de manera ilegal o ilícitos tenemos el caso de Quirino que cuando vino acá a República Dominicana vino a solicitar y a buscar lo que a él le pertenece ciudadanos que han afectado a una sociedad a un país a la juventud y que han llevado a cientos y cientos de jóvenes a caer en el mundo de las drogas por citar en este caso o este estas 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 situaciones ilegales que ellos cometen o estos actos ilegales o sea te hago el daño caigo preso pero luego vengo y solicito que se me entregue mi dinero creo que es propicio creo que es propicio que las que el Congreso y la Cámara de Diputados que es donde fue donde se paró este proyecto de ley de extinción de dominio sea o que vuelva a sonar en el Congreso de la República Dominicana entiendo que los medios debemos de hacernos ecos de que sea aprobada y de que sea aplicada tenemos países donde ya esta ley funciona entre ellos México El Salvador me atreví ayer a decir que mientras hayan legisladores que vengan de ese mundo que provengan de ese sector del narcotráfico va a ser difícil implementarla pero también muy buen aporte pero también que provengan del sector de la corrupción porque todos los delitos cometidos con los cuales se ha enriquecido quien sea juzgado en la República Dominicana deberá de ser atacados sus bienes que producto del enriquecimiento ilícito obtentan entonces podríamos decir que esto es una de las condiciones o elementos del porqué del porqué no ha sido posible que sea aprobada en la Cámara de Diputados tenemos países como México Uruguay El Salvador ustedes saben cuántos millones en El Salvador fue aprobada en el 2015 tú sabes cuántos millones en tres años tres años y tanto 2015 2019 161 millones de dólares se apoderó el Estado de ciudadanos que cometieron actos y crímenes en contra de su país ¿para qué debe de ser utilizado ese dinero que se le expropia que se le quite a un César el abusador que quién sabe los millones que tienen ¿para qué pudo o puede haber sido pudo haber sido utilizado el dinero de un caso Quirino para dar y ayudar tenemos una llamada para dar y ayudar a las a los países a que esos recursos sean aplicados donde se supone que se hizo ese mal a la sociedad por ejemplo la juventud cuando se habla de drogas vamos a recibir la llamada buenos días si buenos días miren señores lo que sucede es que los mismos legisladores y los políticos de turno se reparten los bienes que cautan vías de aviones botes fincas apartamentos ellos se lo adjudican de una vez se lo adjudican en vez de subatar eso antes que se dañe corriendo los aviones y los botes y dárselo a los hogares crea o matarlos en tratar de destruir que la gente destruya los drogaditos los muchachos y cosas pero a ellos no les conviene por eso no va a alegrar en cuanto a eso porque ellos se los reparten entre ellos mismos todo eso muchísimas gracias como si quien dice que ellos se autoroban ladrón que roba ladrón tienen 100 años de perdón no terrible entonces a donde deben de ir dirigidos esos recursos que se les propien a estos delincuentes hacer aportes a esa sociedad o a esos segmentos que han dañado cuando hablamos de narcotraficantes quienes son los más afectados es la juventud que cae en el mundo de las drogas crear instituciones crear cosas que le permitan a ellos y a sus familias y a los sectores más vulnerables que es donde se entiende que hay un mayor flujo de este de esta droga o de este de este consumo ilegal ahora bien tenemos a los delincuentes de cuellos blancos que ustedes saben quienes son quienes se enriquecen con los recursos del estado porque tenemos el ladrón burgal que es el de la calle que siempre he dicho que es el resultado del ladrón de cuello blanco cuando se le quiten 100, 200, 1000 2000, 3000 millones de pesos a un legislador que no se sabe como lo consiguió a donde debe de ir dirigido ese dinero para quien debe de ser ese dinero o sea nosotros tenemos muchísimas necesidades como pueblo que no han podido ser que no han podido ser suplidas por quienes nos han gobernado en los últimos 20 24 años para no irnos más lejos desde el 96 hacia acá donde un grupo de gente se ha enriquecido que no ha llegado sin nada al gobierno ha llegado sin un quinto y ustedes ven que exhiben fortunas que ellos mismos lo dicen ese dinero y a través de una ley de extinción que sea aprobada en un congreso puede ir dirigido a crear las condiciones de cambiar el rumbo de algunos aspectos fundamentales por ejemplo cuando se habla de corrupción es un dinero que se lleva del pueblo a donde debe de ir ese dinero que se le quite a los funcionarios corruptos que se lleva el dinero del pueblo bueno puede ir dirigido a salud a educación puede ir dirigido a disminuir los temas que tienen que ver con la inseguridad en la República Dominicana por qué no se aprueba por qué no se pone en el tapete por qué no se habla en el congreso de la República Dominicana de una ley de extinción de dominio de una ley que le quite los bienes a los funcionarios corruptos que le quite el dinero a los narcotraficantes que le quite el dinero a todo el que consigue en una sociedad o en un país de manera ilícita enriquecerse hay que no la van a someter Carolina por ejemplo este camacho que tiene tres mil millones de pesos pero también tenemos y si lo investigan posiblemente no lo pueda justificar y entonces habría que quitárselo él no va a participar él no va a levantar la mano pero igual también muchísimos diputados de otros partidos que vienen de otro mundo como bien decía Francia pero entonces los medios y no se habla de esto en los medios ni siquiera por el escandaloso caso de este señor de César el Abusador en un informe que hizo Nuria donde él exhibía piezas costosísimas una burla de dónde sale eso del desvío y de la perdición de quienes consumen esa droga malvada ¿cuál es la gente de la DNCD? que tú a veces lo ves en jipetones usando teléfonos carísimos usando prendas carísimas relojes carísimos si te voy a decir algo una de las alternativas que podría tener el Estado o la sociedad dominicana que en esas instituciones esos individuos tengan una calidad de vida un poquito alta cuestión de que no sean permeables pero que sea que sea transparente tú ganas 100 mil pesos mensuales por ejemplo pero que sea el Estado que te lo paga y que sea transparente no que tú ganes 20 mil pesos y que tú te busques con 200 mil de 60 mil o de 100 mil que es que están costando entonces 100 mil pesos por un teléfono exhibir un nivel de vida que no yo me ahorro 95 mil yo vi uno que me estaba el último iPhone en 90 sí una amiga mía dio 1.800 yo me ahorro 65 mil mira cuando salió yo 17 mil pesos por tu teléfono yo no doy más de 5 mil pesos yo cuando me encuentro eh sí 40 y pico mira ¿por qué no hay que investigarla? ¿por qué? ya la antigua mira o sea nosotros tenemos que tomar este tema muy en serio nosotros tenemos que tomar este tema muy en serio el ley el tema de la ley de extinción quitarle quitarle a los corruptos a los narcotraficantes ese dinero que consiguen a costilla del pueblo no es posible tú tienes un congreso que está enfocado en todo menos en lo que tiene que estar tenemos hay que quitárselo a los políticos también por supuesto ahí va o sea es todo el enriquecimiento ilícito usted consiguió 100 millones de pesos de dólares ¿cómo usted lo consiguió? ¿cómo usted lo trabajó? se le pudren en cisterna y en caja fuerte entonces este tipo de leyes son de las que nosotros necesitamos que se apliquen y abogar para que en el congreso y que la gente se empodere de ellas por eso que la gente seria tiene que involucrarse en la política e ir al congreso ir a los ayuntamientos y el elector tiene que identificar esos valores por eso yo esperaba que Fulvio fuera candidato a diputado porque tenía mi voto seguro y el de muchísima gente que quiere gente seria pero que no tiene 100 millones no tiene 100 millones todavía no creo que no es mi tiempo todavía vamos a dejar de pasar Francia ahora que sabemos que es una persona seria y que va a hacer un buen trabajo y que tiene mucho tiempo haciendo sabemos que va a abogar por el beneficio de la sociedad franco-macorizana entonces la gente seria tiene que involucrarse y aprovechemos de las redes sociales que ya permiten hacer publicidad sin gastar mucho dinero bueno nosotros llegamos a la parte final de este programa de mañana de 7 a 10 de la mañana increíble llevando muchos comentarios contenido de entrevistas exclusivos carolina de 50 por no una amiga una amiga ah bueno esa que era tú decía que había que invertir Carolina es igual que yo ella no va a dar 5 mil pesos por un teléfono claro claro nos vemos mañana nos vemos mañana otra cita obligada nos vemos mañana por un teléfono mañana no por qué no puede ser 47 tomaría no no